Con Eduardo Rivas y con Silvia Pérez, no la de No Toca Botón, la periodista uruguaya. Ah, que pensé que era la de No Toca Botón, boludo. Los tiempos pueden pasar, pero en ese camino recorrido, Segunda Pelota siempre ha sido un burbujeante ejemplo de calidad y apoyo a la cultura. Ojo, ojo, sí, dice Segunda, dice Segunda, sí. No insulten, estamos al aire, estamos al aire. Se escuchó cuando dirigieron Roncha, en serio. A la sociedad, al deporte, la búsqueda permanente a través de la imaginación y de su invitación a la alegría. Pero Aldo Silva, por ejemplo, que tiene como 47, no tiene ni una cana. O encaja a Tintoretto o las canas le van a venir. Y vos qué, sí. Y yo siempre le digo, mira, Aldo, vos también encajás a Tintoretto. Y él asegura que lo tiene negro natural. Igual que Marcelo Irachet, que el negro Irachet encaja un tintador a base, sí, no, para mí. Y él dice que es natural. Por eso, dicha edición, junto a toda su audiencia... Yo se agarró, loco, lo que el tipo dice, bueno, está, me hacen el dormido a ver qué es lo que está sucediendo en el hombre, ¿no? A ver si... y qué se transforma. Voy muy mal, me estoy yendo mucho... No, dale, dale de punta, Martín. Porque si no hago de cuenta que se cortó la llamada. No, no, está bien. Se complace en compartir esta besta charrante, emisión radial. ¿Por qué cuando hiciste el de océano no nos entrevistaste a nosotros, que somos pilares? Porque era una historia de esfuerzo y constancia. Señora, señor, como por arte de magia, usted escuchará en su receptor las aterciopeladas voces de sus conductores... Es así, es así. Es así, doña El Peló. Tiene un aire a... A ver si lo digo a ver. ¿A Ken Uribe? No, nada que ver, Jorge. Es como que digas que Pablo tiene aire a Leonardo DiCaprio. No. Y la clásica rotación diaria de un gran elenco. Y él nunca pudo cerrar esa herida. Y después lo dejaron. La segunda lo dejó. La primera, la que murió es Vilma, creo. Y la otra es Pana. Desde ahora y hasta las 18... ¿Sabes cuál sería el título de mi autobiografía? Sin pena ni gloria. Ah. Ese es el título. ¿Sabes que está igual? Está igual. Mandíbulas batientes en el diálogo. Muchachos, estoy feliz porque hoy, gracias a ti, Cantel, conseguí mi entrada para el Partido Uruguay-Argentina, cosa que pensé que ya estaba perdida. Solamente quedaban ahí. ¿Cómo dio resultados a esa entrevista con Carolina Cose? No, ni eso. ¿Cómo cambió tu percepción? ¿Mi percepción de la empresa? Para con la empresa de telecomunicaciones de los uruguayos. No, pero yo no sé comprar ni tengo la tarjeta de crédito con la que se debe comprar. En realidad fue un amigo, uno de los ocho que vamos a ir al estadio, hoy de mañana, al ver que ayer ya se habían agotado, viste que ayer se agotaron al final en todos lados. Hoy de mañana llamadas a la off y te decían, no, no, acá ya se agotaron, ya se agotaron ayer antes de las seis. Y la boletería del estadio Centenario, como dijimos acá, ya no quedaban tampoco ayer a las seis. O sea que solo se podían conseguir por Ticantel. Un amigo mío de mañana, con una tarjeta OCA que tiene, empezó a buscar en Ticantel. Yo no tengo ni idea cómo se compra en Ticantel. Él consiguió. Y de repente dijo, muchachos, conseguí seis. No, no, tal uno quedaba. Consiguió lo que había, que era Tribuna Ámsterdam. Conseguí seis, que es lo que me permiten comprar. Y ya compró seis. Y ahora después se tenía que meter con otra tarjeta para comprar las dos restantes. Y parece que ya lo consiguió también. No, no, puro huevo. Él fue el que hizo la gestión, él se hizo cargo y luego le pagaremos lo que le corresponde. Pero un crack. O sea, gracias a Ticantel, que yo no tenía ni idea que vendía entradas hasta hace dos días, la conseguimos. Yo no sé ni cómo se hace para comprar en Ticantel. Sí, yo nunca entré, ni tampoco averigüé, ni nadie me dijo. ¿Pero qué es? ¿Un Ticatec, pero de Antel? Sí, claro. Es como una compra online. Online. Es que, ¿sabés qué? Creo, Mariano, y bueno, la semana que viene vamos a estar hablando de algo más o menos relacionado, no acá, sino en algún otro lado. Que quien se mete de lleno en esa nueva forma de factura, de compra, de venta y de todo, accede a ventajas que si no te metés no las tenés. Claro, yo soy de ir a la boleta. Primero la comodidad, ahí va, de tener que ir a una boletería a la calle Guayao o al Centenario o a un local de cobranza. Pero eso, lo hacés de tu casa. Y después que hay, o sea, accedes a unas entradas que no había en otro lado. Si vos fueras a la UF, no había. No había. Y acá sí. Y pasa con muchas cosas eso. Quedan pocas, pero está, hoy de mañana quedaban algunas. No, es que quedaban como 7000 según el diario. Pasaba que estaban todo el paquete de Ticantel, el resto estaba todo agotado, solo era ahí. El tema también es como hacen la distribución de las entradas, porque también leía que el interior pide muchas entradas para ver a Uruguay. Claro, siempre. El 30% del estadio es gente que viene del interior. ¿No viste los Bondi siempre por el velódromo cuando juega a Uruguay? Decenas de Omnibus que vienen del interior. Bueno, el 30% y va bien en Omnibus, pero viste que yo me paro ahí en el palco a hacer notas y eso, es impresionante el número de gente del interior que viene. Es el paseo, y el otro día Alvarito lo decía, que cuando era niño era el paseo de su infancia. Mucha gente viene. Y mucha gente, aparte, nos han llevado mensajes para opinión fija acá, de que siempre está por resolver hasta último momento si viene en Bondi o si viene en auto. Claro, es un paseo familiar que aprovechan para hacerlo de repente 5 o 6 en un auto desde el interior. Vienen a Montevideo, ven el partido, pasan la noche y se van al otro día. O a veces se van derecho del estadio para su casa de nuevo. Pero bueno, tal, las tengo, muchachos. Tribuna Amsterdam. No conseguimos talud. Me imagino la desazón de tus amigos. No, pero la cábala se sigue a medias, porque vamos a ir los mismos que concurrimos al partido con Colombia. Me imagino, porque no vieron un carajo. Claro. Vamos a ir los mismos que concurrimos a ese partido, pero a la tribuna y no al talud. Por lo menos vamos a estar en la misma tribuna, en Amsterdam, ¿me entendés? Y se suma el hijo de uno. El hijo de uno que no había ido al partido con Colombia se suma esta vez. Que será el chivo expiatorio en caso de que Uruguay no obtenga un buen resultado, ¿no? Por más gurí que sea, por más... No, Franco es divino, le mando un beso. Hay que hacerle saber. Yo se lo advertiría de antes. Franco tiene, y Franco tiene 11, creo. Es el nieto de Alberto Kessman, ¿verdad? Ah, ¿sí? Sí, sí. Hijo de Janina. Exacto. Martín tiene hijo, ¿no? No, no, Martín no tiene hijo. Y va a ir con nosotros a la tribuna Amsterdam. Bueno, vieron la noticia del día en materia futbolística que Uruguay mantiene el mes que viene, obviamente clasificando el Mundial, el ranking este del séptimo puesto. Sería cabeza de serie. ¿Sería seguro cabeza de serie? ¿Seguro? Porque la FIFA hoy confirmó que define el ranking FIFA. Eso es la noticia del año. Obviamente la podés tirar por la borda si no clasificás, ¿no? Les leo para que no haya malos entendidos. Ya hemos hablado. Uruguay será cabeza de serie del Mundial de Brasil. Se clasifica y en el mes de octubre mantiene su actual posición en el ranking séptimo puesto. Mejora su ubicación, según resolución aprobada por la FIFA, comité ejecutivo este día. La misma determina que el anfitrión Brasil y los siete mejores del ranking de octubre. O sea, no corre los meses si después Uruguay no gana nunca más un amistoso, no pasa nada. Claro. Serán cabeza de serie en el sorteo, dijo la agencia AP. En el último ranking, las siete primeras son España, Argentina, Alemania, Italia, Colombia, Bélgica y Uruguay. Mientras que Brasil ocupó el octavo puesto. Si Uruguay gana los dos partidos que quedan y se mete directo en el Mundial. ¿Holanda? Es cabeza de serie. ¿Holanda? Holanda no está. Claro que los títulos. Si se campeó en el mundo, ¿no? Sí. Además afirmó que los tres bombos del sorteo se han determinado por criterios geográficos y deportivos. Esto está ahora en el observador online. Es una oficina. Más ganas dan de clasificar, ¿eh? Directo sobre todo, ¿no? Ganando los dos partidos. Y donde clasifiques más ganas dan de ir al Mundial. Porque la ruta se empieza, por lo menos en los papeles, a llenar. Está divino. Sí. Empieza a ser un poquito más sencillo el camino, por lo menos para pasar de fase. Sabes que en primera fase no juegas ni con Argentina. Eso quiere decir... No, con Argentina y con Brasil nunca jugás porque son sudamericanos. Pero no juegas ni con Alemania, Holanda, Italia, España. España, Francia. Sí, sí. Bueno, Francia como es. Dice acá uno por el Fede, dice por mensaje. Es para comprar, entras por internet y pagas con tarjeta o recibo de teléfono. Ticante, ¿no? Bien. Contra Argentina vamos de melo. Seis horas de ida y seis de vuelta. Qué divino. Qué divino. Es como hacer un viaje a ver el partido. Vos, pero ¿sabes qué parte de esa es en qué te das cuenta? En los gritos del público. ¿Vieron que es bien distinto el público que va a ver Uruguay que el que va a ver a Peñarol, cuando a Nacional? Absolutamente. Por supuesto. Es absolutamente distinto el público que va a ver Uruguay. Por suerte. Es cierto. Sí, sí, tal cual. Y algo que ha cambiado con Uruguay, que ahora viendo, no sé si algún aviso de alguna transmisión o algo, antes no pasaba que la cámara que filma el partido tiemble cuando hay un gol de Uruguay. Sí. Pasó en el último gol, el gol de Cavani. Es gol de Boca en Agobonera. Sí. Tembló, tembló. Es impresionante. Sí. Yo no sé, podría averiguar si se ubicó en otro lado. No creo. Las cámaras tienen la misma ubicación. Y más esa cámara. En un partido así se agregan otras, pero en otras. Pero yo nunca le he visto. Más que uno supone que la Tribuna América es la que menos se debería mover, no solamente porque es la más chica, sino porque también hay más... La gente más. Gente que supuesta... El Paico es cualquiera en realidad, ¿no? El Paico quiere ser periodista y más hinchas que en la cabecera. Sí, efectivamente. Sí. Pero bueno, en fin. ¿Van a ir ustedes a ese partido? No. No. No, no, no. Bueno, vos sí por trabajo. Yo sí por trabajo. Y si no, igual iría. ¿Te toca ir a Ecuador? No, no. Finalmente no. Me tocaba ir al final no. Mirá si te toca ir a Jordania, Rafael. Bueno, no sé. Es una de las posibilidades. Creo que se me vence el pasaporte para esa fecha, pero... O sea, hay que ir, yo con gusto. ¿Estás con ganas que se venza o...? ¿Te gustaría? No, no, no. Si Uruguay tiene que... Yo tengo ganas que Uruguay no vaya a Jordania, vaya a derecho. Pero si hay que ir a Jordania, yo bueno, me encantaría. Es un escenario más que probable, ¿no? Empatando con Ecuador y después ganándole a Argentina o empatando con Argentina, vamos al repechaje. Va a ser muy difícil ganarle a Ecuador en Quito otra vez. Claro. Un empate ya nos estaría dejando casi en el quinto puesto. Sí. No, o sea, ya nos aseguramos el quinto puesto. Sí. Pero llegar al cuarto de la última fecha es muy difícil. No, no tiene por qué. Pero hay que esperar a que Ecuador pierda. Porque nosotros ganemos. Sí, pero Ecuador tiene que perder con Chile jugando ¿dónde? En Chile. ¿En Santiago? Ah, no es tan difícil. Bueno, por eso. Hay que ver. Pero sí, me encantaría ir a Jordania porque es un destino del cual no iría nunca si no fuese una situación de esa. Bueno, no pasará que algún periodista deportivo hasta tenga ganas que Uruguay salga quinto para meter ese viaje porque es la única vez en la vida. Yo sé de algunos que no quieren ir. ¿No? No. Ya sé de unos cuantos. Es una zona quemante, ¿no? Es una zona muy caliente del mundo. Pero Jordania es un país tranquilo. Pasa que está rodeado por lo peor que hay hoy, más o menos. Exactamente. Irak. Siria en la web. Irak para un lado. Es Irak para un lado. Siria para el otro. Israel para el otro. Y Gaza y Cisjordania para el otro. Ay, papá, acá en la rosa. ¡Cobar! Pero yo sé de muchos que no tienen que ir. Porque cuestiones obvias, ¿no? Y lógicas y comprensibles. Y después por otro lado tenés el mar, que sería la salida más pacífica, ¿no? Ahora, hablando de ir, ayer fui a ver el Tío Alto. ¡Opa! El Acabose. Un espectáculo que no conocía porque las funciones del Tío Alto coinciden con noches que yo nunca pudo ir. De hecho, había ido al 1. Este es el 3, ¿no? Sí. Al 2 no fui. Por más que sí, lo he visto en eventos y eso. Pero fui al 3. Y disfruté muchísimo. Es altamente recomendable. Sé que quedan pocas funciones. No vayan a la función del 17 porque ese día justo nos presentamos con Maxi de la Cruz. Entonces es conveniente que vayan a ver a Maxi de la Cruz. El teatro son a las 22. Ayer Claudia Fernández y Gadi Florimonte eran las 22 arriba. Está. Bueno, pero vayan a ver las últimas funciones. Está muy bien. Lo que disfruta la gente. Lo que se ríe. Y el público tiene una complicidad con el personaje de Tío Alto. Que disfruta mucho la disonancia. Cuando al tipo se le sale la cadena, el público dice, va, esto es lo que yo vine a ver. Para esto, para él. Exactamente. Decís, ¿para qué hacer algo elaborado si hay que ir a los bifes? La gente te pide. A mí me pasó mucho el año pasado, que hice un espectáculo solo. Que cuando vos decías, vos, esto me preocupé por armar, no sé cuánto, la gente bien. Pero cuando te vas por la banquina, la gente hace silenas. ¿Cómo estaba el marco de público? Bien, sorpresivamente estaba. Buen marco. Muy bien. Casi, te habría, no sé, 20 lugares libres. ¿Sabes qué? Vas a llenar hasta el final, vos. Va a ser, va a ser hasta. Aparte, cuando la gente vea que son las últimas, va a colmar el escenario ese. No, no sé. Bueno, no sé, ya son dos años haciendo el mismo monólogo, con los mismos videos. Pero lo ayornaste un poquito. Y se va cambiando, porque aparte voy tirando alguna cosa de actualidad, o alguna referencia nueva, al inicio sobre todo, pero después, ese mismo zapateo hace. 60, 70 funciones, pero son semanas. Pero se mantiene vigente y está espléndido. Es un espectáculo del barrio. ¿Y saben qué? Con quien compartí una entrevista de más de una hora hace unos, algunos días. Con Carlitos Muñoz. En un programa que se llama Código Muñoz. Claro, en STB. Que tiene, ahí va, exactamente. Y me sorprendieron mucho, nunca había participado de nada, compartido nada con Carlitos. Es un conductor como los de antes, pero que te da una envidia, la capacidad que tiene ese tipo, que yo se la había visto a Humberto de Vargas también. Estaban las cámaras clavadas, no sé cuánto. Y él arranca, él dijo, mirá Rafa, vamos a hacer 3 bloques, o 4 bloques, creo que me dijo, de 12 minutos. Sí, ahí va, hace 2 cortes. Yo cuando fui a Código Muñoz, hizo 2 cortes. Ahí va. Él arranca, no sé cuánto, hace toda una presentación de su invitado, que en este caso me tocaba. Y después, por ejemplo, en un momento empieza a hacer chivos. Y tira. Conmigo los largó todos juntos. 4 chivos, ahí va. Porque eso es escuela Muñoz. Escuela Muñoz Artola, eh. Porque vos si mirás todo el mundo tiene, si mirás todo el mundo tiene, te das cuenta que es la misma escuela. Es uno atrás del otro. Los chivos se tiran uno atrás del otro. Justamente recomiendan a solo opuestos. Pará, ¿sabés lo que le pasó conmigo? Aparte, uno de los chivos se le cayó el papel al piso y no cortó, porque es grabado el papel. Siguió, le chupó un huevo, papel en el piso y siguió. Tra, tra, tra y continuamos con la entrevista. Yo te voy a decir lo que hizo conmigo. Tiró los 4 chivos ahí en el primer bloque, sin leer absolutamente nada. Y vio dirección, teléfono, características de los productos, horario de atención, la esquina. Y si vos vas por ahí, doblás. Doblás. Y si venís a Brasil, doblás a la derecha. Yo me sentía en deporte total y estaba pletórico, vos. Te juro que estaba... Pedían disfeliche. Por favor, claro, que entre disfeliche y empanada del rodeo y yo me muero acá. Y él seguía y seguía y pa, 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 pa. Y de repente dice, bueno, Rafita, no sé qué, aguantame, vamos a una pausa. Pausa, no sé cuánto, y ya venimos. Mirá, Pacocio, el cámara le dice, Carlito, 12 minutos y 18 segundos. Nadie le había hecho una seña, nadie, él no usa cucaracha, no miró el reloj, no tenía reloj, nada. Lo midió con el oficio que tiene. Con el oficio y con la carpeta. El segundo bloque, 12.38. Tiene un reloj en la versión normal. Y el tercero, 12.20. Fue una cosa que yo quedé, pero de cara. Y en el segundo bloque metió cuatro chicos más y en el tercer bloque cuatro chicos más. De acá y de Buenos Aires. Con direcciones, con teléfono. Sí, sí. Y pregunta, y pa acá y pa allá. Y ni una punta en la mesa que dijera Rafa Cotelo, Inchá de Cerro, Salio In, no sé cuánto. Nada. Un animal, un animal. Hoy lo vamos a ver a Carlitos Muñoz porque vamos a ir a la presentación del libro de Diego Muñoz. Las 7. Hecho en Uruguay a las 7 de la tarde en el Salón Rojo de la Intendencia de Montevideo. Y ahí estará Carlitos Muñoz. Bueno, en el buque bus me dijo que iba a estar ahí. ¿Va a mirar? Sí, claro. Él tiene que estar viajando mucho a Buenos Aires, pero creo que pidió para hoy no tener que estar ahí en ESPNI y concurrir a la presentación del libro de su hijo. Se llama Hecho en Uruguay. Arranqué a leerlo y es un libro muy seductor. ¿Leíste la parte de Océano FM? Leí la parte de Océano. ¿Y? Más que interesante. La historia, sobre todo. ¿Cómo, cómo? ¿Está tu nombre? ¿Vos estás como el piñe que solamente querés ser mencionado? No, no. ¿Era la ofensa de ustedes dos? No, lo que dijimos, pero la ofensa nuestra no era si estaba nuestro nombre o no. Estaba el programa. La ofensa nuestra era que entre las personas de la radio que consultó había 27 y nadie de segunda pelota. Fueron consultados todos los programas menos segunda pelota. No, obvio que nos menciona, sí. Este, pero claro, sobre todo está recontra interesante la historia de Océano en sus inicios. Que no la, digo, la conocemos de hablar con nuestro director y nuestro jefe, pero está, en un libro como que siempre aparecen cosas y datos que no tenés, ¿entendés? Entonces, de Petinati para acá es una historia mucho más conocida, pero antes de Petinati es una historia poco conocida, la de Océano FM. Y la de, digo, está, la radio anterior a Océano, ¿no? Uh-huh. Emisora del Palacio, ¿verdad? Sí. Voy a comentar una cosa que tiene que ver con las dos últimas que estuvimos hablando. Ayer justamente me crucé con el piña en mandarino a cinco minutos y estaba ofendido conmigo porque en una notan, ponete cómodo, que fue el mismo día de Carlitos Muñoz de una hora, no lo nombré. Le digo, pero ¿por qué te tenía que haber nombrado, Jorge? No sé, pero ¿por qué no me nombraste? No, es tremendo. Pero si no salió el tema, nada, ni siquiera me preguntaron por la radio, no sé cuánto, yo te hubiese nombrado con mucho gusto, sos de la persona que más quiero. Me ha pasado con eso. Ah, pero sos un solete, ¿no me nombraste? Digo, pero, aparte vos decís, pero él necesita como esa demostración de cariño. Él siente la necesidad de ser nombrado. Y ojo, no es por color para que lo nombren un canal porque si hay alguien que no precisa de eso, es el piña. Él quiere que lo tengas en cuenta. Claro, que le demuestres su cariño, eso es lo que él necesita. Se lo merece, es entrañable, pero está. No, pero a veces no amerita. No, claro. Si no te preguntan de la radio, no hay por qué nombrarlo. No, no hay por qué nombrarlo. Y lo otro, me regaló Carlitos y me hizo acordar, Diego Guayru, un vale que no sé si a vos te regaló también, para una cena para cuatro personas en una pizzería o una parrillada por Salimar. ¿Sabes que cuando yo fui no ligué nada? ¿No? No había. Ah, no, a mí me hizo toda la explicación de cómo llegar y si estás repleto, te vas unas cuadras más adelante, no sé cuánto, que está en otro local, otra casa, no sé cuánto. Un crao. Lo que disfruté, Carlitos Muñoz. Y a los amigos ponés de cómodo también, fue una maravilla el laburo que hice. Alguna vez, no he enterado nunca el código de Muñoz, pero ese chivo me acuerdo de haberlo visto. Que yo dije, pero Muñoz tiene que estar viviendo por el binar, porque si no es incomprensible que tenga un aviso. Sí, sí. Bueno, hice una noticia que también me dejó afectado, que es las webs más visitadas del mundo. A ver, ¿es un ranking? Se podría así llamar un ranking. Está hecho por el Departamento de Información Geográfica de la Universidad de Oxford, que realizó un mapa en el que indican cuáles son las páginas web más visitadas del mundo. ¿Vos sabés que yo tengo como el registro, mi muy pobre memoria, de que alguna vez hablamos de esto, y salió la discusión de haber, oh, en opinión fija, por ejemplo, ¿vale Google? Claro. Esa es la pregunta. ¿Vale YouTube? Vale, claro. Igual Google creo que tiene que superar a YouTube, acá en esta encuesta. En Sudamérica, bueno, es un sitio estadístico, Alexa.com, en el cual toman como base esa investigación. ¿No está Google primero? Sí, Google y Facebook es lo más utilizado en América y Europa, dice el diario ABC de España. En Sudamérica, Uruguay, Argentina, Perú, Ecuador y Colombia son los sitios en donde sus usuarios más utilizan Facebook. En tanto, Chile, Paraguay, Bolivia, Brasil y Venezuela, Google es lo más utilizado. Estamos hablando de que Uruguay tiene más, la gente usa más, la página de Facebook que la de Google. En Asia el comportamiento es distinto, ya que los usuarios se han resistido a utilizar servicios de compañías estadounidenses. En China y en Corea del Sur, por ejemplo, la página más visitada es Baidu. ¿Qué es? B larga A-I-D-U. Una especie de Google chino. Ah, claro. Claro, porque, bueno, viste que un poco el gobierno chino no es muy afecto a las libertades, ¿no? Sí. Son muy del trabajo, muy de la herramienta, muy de la moto, pero no de las libertades individuales. Claro. Todo el tema de derechos humanos a ellos no les cabe bien en los chinos. Entonces intervienen mucho en internet. Sí. Baidu, obviamente, tiene todo filtrado para lo que se puede y lo que no se puede. En Japón es otro buscador. ¿No es Google el que más visitas tiene? Yahoo. Sí, señor. Bien. También elegido en Taiwán. Mientras que en Rusia, el más utilizado, la web más utilizada es Yandex, un buscador propio de ese país. En sitios palestinos, los usuarios ingresan sobre todo al diario Al-Watan Voice. Voice de voces, ¿no? Pero es un diario local. Sí, sí, un diario ahí, regional será. Y en Kazajistán se utiliza el servicio de correo electrónico mail.ru. En países como Cuba o Zimbabue. Estar media no aparece. No. Cifras. Google lidera en 62 países. Facebook en 52. Después las mencionadas en 2, 2, 1, 1, 1. O sea, es salvaje, ¿no? Merecido triunfo de Google. Pero es bastante lógico. Ese sería el título del comentario. A mí me sorprende que sea Facebook, por ejemplo. Sí. Sobre todo nos sorprende a nosotros que no tenemos Facebook. Porque la gente que tiene y es adicta te lo puede comprender perfectamente. Pero como nosotros ni tenemos un muro, no podemos creer que esté ahí arriba, ¿entendés? En esta competencia. Sí, a mí en realidad no me sorprende, pero también me hace ver lo alejado que estoy de ese mundo. Yo en las últimas semanas, esto era algo que quería compartir, tenemos poco tiempo. He tenido algunas señales que me hacen cuestionar dónde miércoles estoy parado. ¿Por ejemplo? Hay una bien clara que se promociona acá en la radio, en la tanda. El recital de una banda de reggae roots que se llama... Sí, se llama Cultura Profética. Cultura Profética, exactamente. El recital es en el Teatro de Verano. Y por lo que dicen, y yo ni siquiera dudo de lo que dicen, es una banda increíblemente grande y salada a nivel mundial. Por algo el recital es en el Teatro de Verano y esperan agotar las entradas. Yo no tengo la menor idea de la existencia de esa banda. Yo no tengo ni siquiera una noción de qué se trata. ¿Entendés? Entonces, lo que me dio para pensar es, bueno, evidentemente hay una subcultura, un submundo del cual yo estoy lejísimo. Y me embola, me encantaría por lo menos saber de qué se trata. ¿No? Sobre todo si mañana tenés que hablar de ellos en el programa de televisión, por ejemplo. ¿Te doy un dato? Sí. Porque tengo. La agrupación es de Puerto Rico. Son puertorriqueños. Ni idea. Y van a hacer un show con lo mejor de su repertorio, entre las canciones que ahí Romulo puede buscar. Fruto de la tierra, de antes, ritmo que pesa, un deseo, la complicidad e ilegal. Esa es una de las canciones más conocidas. El último disco se llama La Dulzura, que está prendado de letras sutiles y armonías elegantes que suenan en toda Latinoamérica desde su lanzamiento en 2010. Produce Chévere Producciones de Uruguay y Cana Producciones, que son los que organizan el Festival de Reggae Full Reverberancia en Venezuela. Y va a ser el martes, 29 de octubre, desde las 19 horas. ¿Entendés? La hacen un martes porque seguramente metan uno por país porque son unos animales. Y yo no tengo idea de la existencia. Sí. Entradas en Habitat y Financia Visa están en seis pagos sin recargo. Quiere decir que... Que claro, son entradas baratas, ¿no? Si te hacen en seis cuotas. Sí, sí. Por eso, me dio para pensar eso vos. Con este Facebook lo mismo. Sí, para la gente es la página más visitada o la segunda. Y yo no. Esto es cultura profética. ¿Cómo se va a estar en la canción? ¿Cómo se va a ser de la tierra? Fruto de la Tierra. Creo que es la más conocida de acá. ¿Cuándo se presentan? 29 de octubre. Está el aviso acá en la TAN. Sí, sí. Pablo, ¿te gustaría tener una transmisión galáctica para los partidos que quedan en el eliminatorio? ¿Cómo no? A mí también. Me preocupa el tema de la gola, pero... ¿Pero qué? Ah, porque el Tibaldo está muy exigido en este momento del año. No, aparte, vengo mal, ¿no? Pero... Claro, no, pero quedan días. Para hacer una apuesta a punto. Quedan días. El partido, el primero sería el once, viernes once. Sí. Tengo cinco días para hacer una apuesta a punto. Para recuperarte, claro. Y en tren de redoblar apuestas, ¿no? Porque me parece un lindo plan. Si se hace una el once, se hace otra el quince. Eso es seguro. Eso hay que hablar. Van de la mano. Son siamesas. Pero la del once. Porque el once cae en un horario de previa de asado. Viernes 19 horas, ¿no? Si se pudiera hacer, por ejemplo... Bueno, después parte de un casamiento. Pero hacer, por ejemplo, en exteriores, compartiendo algo. Como ha hecho el equipo galáctico. No es mala idea. Siempre se puede. Pero bueno. Por ejemplo, hablar con los amigos de Mubi. Decís, vos. Hacemos Mubi, que vaya que quiere y pasamos partido. Ah, boludo. Yo ya le salgo, vos. Una locura. No, no, no. Ya salgo, este... No te puedo explicar. Demasiado pretencioso. Ambicioso. Nosotros queríamos algo más casero acá en la emisora. Estábamos pensando en eso. Y comprar unas pizzas y ya está. No, la transmisión galáctica de siempre. ¿Cuándo salió el equipo galáctico acá, no? Una sola vez salimos, ¿no? Hacer un repechaje salimos. Con los amigos de Maroñas, ¿te acordás? ¿Con Costa Rica? Con Costa Rica. ¿En Costa Rica? El partido se jugó allá en San José de Costa Rica. En aquel triunfo en San José con gol de Diego Lugano, hubo transmisión galáctica en un local de Maroñas en 18 de julio. En 18 de julio, claro. Sí, señor. ¿Después no salimos más? No, después hubo una en un bar que yo no la pude vivir porque creo que fue en los Juegos Olímpicos, que yo no estaba acá. ¿Puede ser? Ah, en un bar del gaucho, claro. En una transmisión de Rexona. Que yo salí desde allá. Sí, señor. Es el Millennium Stadium, un ruido ensordecedor. Qué horror, ya no acordás, es fácil de las cosas. Bueno, después sí. Esa fue hace poco el año pasado. Dos, tres veces Parque Estadio Centenario, una vez Parque Central. Claro. ¿El estadio tres veces ya o dos? Ah, bueno, claro. Un lugar grande en el Estadio Centenario. Pasa que como yo me quedé acá con Jorge, me olvido que fueron en un lugar externo a la radio. Sí, pero claro, hubo dos en el Estadio Centenario ya. Sí, una amistosa y un oficial, creo. Claro. No, dos amistosos. Los dos amistosos. Francia y Holanda. Ahí va. Qué locura. Y después hubo una en el Parque Central con todos nosotros allá en una cabina, en un partido nacional con Paranaense, ¿puede ser? Sí. Ahí va. Que ganaba nacional con gol de Diego, el Tornado Alonso. Ah, no me acordaba eso. Y que empata el Paranaense con un penal que hizo en un gesto de inocencia Pablo Caballero, un lateral derecho. Mirá. ¿El que se parecía a Pinto Saldaña? Claro, claro. ¿El parecido a Pinto Saldaña era? Sí. Bueno, no, bastante más agraciado que Pinto Saldaña, ¿no? Pero era el tipo más chueco que yo vi en mi vida. Corría a las puntas de los pies como quien esquía. Sí. Increíble. Mi padre le decía el ditirambos. Che, muchachos, hoy viene Diego Ríos para hacer su segmento Diego de la Escucha. Y hoy Campiglia tiene una sorpresita preparada. Porque hoy tenemos a Edison, ¿eh? Todos los viernes. Quédense. No se lo pierdan. Casi dos lustros cumple esta audición. Segunda pelota. La chifa se reanima el gato a los hogares. Cuatro de octubre. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Feliz viernes. Feliz viernes. Habría que decirle. Día de San Francisco de Asís. Protector, defensor, patrono de los animales, de la ecología y de los comerciantes. ¿Qué tal? Feliz viernes. ¿Cómo les va? Feliz viernes. Viernes cuatro de octubre del año dos mil trece. Para los que somos bicheros, este es un día bastante especial, ¿eh? Sobre todo, pero esto viene encabezado de la mano de la gente de Animales sin Hogar. Viernes cuatro de octubre, día mundial del animal. Exacto. Mesa de noticias. Las horas más lindas. ¿Está confirmado el cambio de horario para este fin de semana? Sí, señor. Estamos en los últimos días con este horario. Atención que... Pero además vienen cambios en la hora oficial. ¿Cuándo es que hay que cambiar la hora? El próximo domingo. O mejor dicho, en el próximo fin de semana, en la madrugada del sábado al domingo, hay que adelantar la hora sesenta minutos. El próximo domingo, a las dos de la mañana, se adelantará una hora todos los relojes, ¿eh? ¿Qué hay que hacer el fin de semana con los relojes, con los...? ¿Sabés o no sabés? Y la verdad que me confundieron, llegaron tantos mensajes. El cambio de horario, ese que no queríamos que viniera, pero viene, viene, llegó, ya está. El domingo, a las dos de la mañana, ponemos que son las tres. ¿De acuerdo? ¿Qué le vamos a hacer? Ya está. Adelántase la hora legal en toda la República a partir de la hora 2 a.m. del domingo del mes de octubre de cada año. A tal fin, a la hora indicada, los relojes de toda la República serán adelantados sesenta minutos. ¿Es decir, Nelson? Es decir eso, que lo que acabo de leer. Que a las dos de la mañana tenemos que poner las tres. Y en este caso se pierde, y es difícil. Esa idea te la inculcó Darwin, te la metió así como... Se pierde una hora. A las dos de la mañana pasan a ser las tres, ¿no? También, pero... Bueno, el cambio igual es el de la noche del sábado. Sí, también te gusta. Ese día me parece que madrugo, además. Viste que te sentís robado a veces de una hora de sueño, ¿no? Sentís como que te quitaron algo, ¿no? Sí, sí, sí. Es como esas penas del corazón, ¿no? Te quitan algo, pero que no es físico, ¿no? No, es que... Remarquémoslo, porque los oyentes se están desconcertados. Madrugada de sábado, domingo. Dos de la mañana se adelanta una hora. Sí, lo pueden hacer a la una, si quieren. Bueno, si quieren, sí. Lo pueden hacer a las cuatro. Oficialmente, el trámite, ¿verdad? La parte formal es a las dos de la mañana. El día fue en el despertador, ¿no? El domingo. Sí, bueno. Pero bueno, no sumemos confusión. El operativo policial que ayer de tarde se produjo en las afueras del Capitolio hizo pensar en un atentado en medio de la disputa parlamentaria por la paralización del Estado. La tensión ya era alta en Washington. La sesión parlamentaria fue cerrada. Los diputados y senadores fueron evacuados y los policías corrían por las calles. Durante media hora, el país se paralizó y contuvo la respiración. Sin embargo, se trató de un caso policial. Una mujer que conducía el auto negro no respondió a la voz de alto de los policías y trató de escapar. Los efectivos dispararon hacia el auto y la mataron. En la persecución, dos agentes resultaron heridos. En el vehículo también estaba su hija de un año, que fue puesta bajo custodia judicial. La mujer fue identificada. Tenía 34 años, era asistente odontológica y según los medios de comunicación de Estados Unidos, sufría problemas psiquiátricos. Simplemente no psiquiar. Siempre me enseñaron que éramos hermanos. Uruguay bloqueará el paso de los asambleístas de Gualeguaychú. El presidente Mujica dispuso la medida. Solo dejarán ingresar al país al intendente de la localidad de Entre Ríos junto a tres personas. Uruguay bloqueará el paso de los asambleístas a Gualeguaychú. De Gualeguaychú. El presidente Mujica dispuso que solo dejarán pasar al país al intendente de la localidad de Entre Ríos junto a tres personas. Ha decidido que no dejará libre el paso y que solo va a autorizar el ingreso a Uruguay del intendente de Gualeguaychú, Juan Bahillo, y de tres representantes de los piqueteros. El propio presidente José Mujica y el intendente de Río Negro daron esta medida. Entrarán solo cuatro representantes. Los manifestantes marcharán este domingo contra la pastera. Se está subiendo a la apuesta. Truco, quiero retruco, quiero vale cuatro. Y esto se está poniendo una vez más álgida, señores. Pensemos en dividir aguas directamente. Como el... Un muro en el río, en la mitad del río. Yo estoy habilitado para decir payasadas. Ellos no. Ojo que generalmente los payasos son ellos. Y nosotros somos los serios. ¿Va claro? Yo creo que tendríamos que hacer un muro, pero de rey. Mujica tiene la lengua caliente. Después tenemos la... Sí. Mujica no puede tener la lengua quieta sin eso. Bueno, los de acá tampoco, ¿eh? No hay acá. Ah, bueno. No, Mujica tiene la lengua caliente. Los payasos andan de lengua caliente. Digo, no se queda callado. Y... A mí me impresiona que no nos podemos poner en acuerdo. Sí. Un poco me impresiona. Todo lo que tenemos en común, ¿no? Porque, por ejemplo, el Punta del Este, que es toda Argentina... La puta que te parió, negocio. Punta del Este, que es toda Argentina... En el plano de la ética te vas a cagar mal. La cantidad... El comercio de Uruguay y de Argentina es tan íntimamente relacionado. Sí. Nabo de mierda. La hora... De la noticia. Y el Día del Patrimonio se viene con todo. ¿Cuándo te espera, no? Es el tema del Día del Patrimonio. Va a estar Julio Tollos hablando también en el Centro Vallejo. Y van a ver elencos de baile. El sábado y el domingo. El sábado y domingo. Una fiesta en donde los edificios gubernamentales, los museos, las escuelas, las iglesias y los edificios... Y hasta algunas casas particulares que, de alguna manera, tengan interés histórico o arquitectónico... Van a estar abiertas gratuitamente al público. La fiesta de semana del Patrimonio va a tener buena temperatura. Incluso no va a ser un calor excesivo. A veces hay colas al aire libre, ¿no? Y hay paseos al aire libre que el calor excesivo rompe un poco. Y, bueno, máxima 17 mañana, máxima 18 el domingo. Y parcialmente nublado. Así que casi ideal, ¿no? ¿Cómo te pega el suelo en la frente? Casi ideal para el Patrimonio. El tango no va a morir. Y para conocer por qué el tango es el lema del Día del Patrimonio de hoy... Con el arquitecto Nelso Arinda, miembro de la Comisión de Patrimonio... Y también de Tango MEC, una comisión de apoyo al tango. Los uruguayos todos, sabiendo que tenemos un compromiso... No solamente con el tango desde el punto de vista del patrimonio nacional... Sino que estamos, los uruguayos, comprometidos con la comunidad internacional... En la medida que el tango es patrimonio de la humanidad... A los 10 años de haberse firmado la Convención de Patrimonio y Material... Era el momento más adecuado para instalar este tema... Que no es solamente una danza, no es solamente una música... Sino que es casi un modo de ser nacional... O un modo de ser rioplatense. Y esta fiesta, como desde su inicio hace 19 años... Es una gran festividad de puertas abiertas. Es muy difícil recomendar actividades del Día Patrimonio... Esto se ha extendido... Sí, se ha extendido... En este caso, el tango es el homenajeado. El tango... El fuerte punto base estaba sonando... Son las 4 menos 10 de la tarde... Y vamos a empezar a recibir las propuestas para opinión fija. Sí, hoy Romulo elige el cuarto tema... Las propuestas se llegan... O se hacen llegar... Como siempre, el teléfono... Las redes sociales ya las tenemos por acá... Arroba Segunda Radio... Y Segunda Pelota Radio... En Twitter y Facebook, respectivamente... Y el 9390 con el prefijo... SP y Segunda Pelota... Arroba Oceanoframe.com Por ejemplo... Te tiro una, sí, que me está llegando por mail... Dice... Muchachos, cuando hacen personajes en la radio... ¿Se disfrazan? En realidad, casi que no es... Porque dice opinión fija... Pero esto, más que una opinión... Es una pregunta, ¿no? No, no se opina... Esto... Sí, obvio... La respuesta es... Siempre se disfrazan... Hasta para ser personajes por teléfono... Se disfrazan acá los profesionales de Océano... Todo tiempo pasado fue mejor... Ajá... Si te cruzás con una mina con el cuerpo de Luciana Salazar... Y la cara del maestro Tabárez, ¿le das? Imagina que tienen que organizar un asado memorable con cuatro hombres y cuatro mujeres de Uruguay... ¿Con quiénes lo harían? ¿Está bien matarte a la ex mujer de un compañero cuando éste ya está en pareja y espera un hijo con la otra pareja? ¿Cuál es el mejor cuplé en la historia del carnaval uruguayo? ¿Qué camperas viejas de fútbol recuerdan? Por ejemplo, hoy vi una noche de octubre de River Plate, azul, blanque y roja, me hice acordar a las juveniles. ¿Cuánto gana por mes un cantante de ómnibus haciendo ocho horas por día sin fines de semana ni feriados como cualquier trabajador? ¿Vamos con una llamada? Hola, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Quién habla? Ah, yo llamaba para hacer una propuesta de opinión. Dale. Estoy hablando con usted por la tita. Sí, claro, estás al aire. Ah, oh, qué macano. Menos mal que no dice ninguna esa bruta. Dile, me llamo Daniel. Sí. Este, tuviera muchas... Tengo dos para que me vienen ahora. El lugar más ilógico que ustedes pueden ser escuchados es a punto uno. El lugar más ilógico que pensamos que somos escuchados. Yo los conocí gracias a Lechepare. A la colonia Lechepare. Por trabajar mucho me volví loco. Terminé casi enchalecado, casi pierdo la familia, casi pierdo un montón de cosas. No estás, no hay tarea de vida. Tengo 41 años y no tengo vida. Solo vivo para el trabajo. Ustedes, el trabajo, ustedes la radio, la radio, el trabajo y la familia, pero priorizo la familia, son mis adiciones. No tengo vicio, no tengo nada. Bueno, muchas gracias. Esta sería una. Y la otra, pará. Sí, queda una, la segunda. La segunda. Capaz que esta es la que más le va a dar a pensar porque a quien más, a quien menos le pasa. Tienes un compañero, un amigo, un familiar que es una porquería, horrible persona cuando está vivo. Cuando se murió, qué bueno que era. Era un crack. Como dijo el corto que es sponsor de la muerte. De repente, ustedes manejen lo que ustedes saben hablar bien. Bueno, te mandamos un abrazo. Un abrazo a ustedes. Muchas gracias, Burice. Gracias a usted. Muy buena compañía, Sone. Gracias. Gracias, maestro. ¿Qué opinan de los cornudos o las cornudas conscientes? Saben que su pareja no se engaña si aún así siguen con ellos. Huellas. De estos poderes, ¿cuáles les gustaría tener? Uno, poder detener el tiempo y hacer lo que quieran sin que nadie se dé cuenta. Todas las veces que quieran. Dos, poder ver a todas las personas que quieran sin ropa. Tres, poder tener la capacidad de hacer que cualquier persona haga lo que ustedes quieran, incluido el sexo. Saludos. Tema libre Fabián Coelho, tema libre Alexis Texas, que no sé quién es. Una actriz porno. Hablando de actrices porno, el otro día, haciendo zapping en el living de mi casa, llegué al canal América y me encontré con el programa este. Ah, América de Argentina. América de Argentina, porque tengo DirecTV, y me encontré con el canal, con el programa este, Animales Sueltos, Alejandro Fantino, que es como una jungla de gente. Está perfecto el nombre para ese programa. Y apareció, entre las invitadas estaba la actriz porno colombiana que había estado con Susana Jiménez unos días antes, que se llama Esperanza, no me acuerdo. Ah, no hablaron de ella. El nombre de pila es Esperanza, no, Esperanza Gómez, creo. Y digo, pa, las cosas que decía el Coco Siri en un momento se paró y empezó a festejar. Digo, cinco años esperando para esto. Porque las cosas que decía de lo que le gustaba y lo que no le gustaba, y de que a veces se cortaba el rodaje de la película y ella seguía haciendo el amor con su compañero de trabajo, porque le gusta tanto. Tiene tanta devoción. De vocación, vocación. A mí lo que me encanta son, lo decían en algún momento hasta con otra palabra, pero son los genitales. Yo estoy enamorado de los genitales del hombre. Es algo que me encanta. Madre mía. Por su contextura, por todo, todo. Esperanza Gómez. Ya, ya, Pizero, avísale al Perú. Ah, que recorte, claro, ahí va. Lo de Esperanza. En el momento que Mariano dice a mí lo que me encanta. Me encantan los genitales. Ya no talo. No se puede vivir ya. Pero en vez de los genitales, ¿qué decir? No, creo que en algún momento dijo pinga o algo así. Gómez, ¿puede ser? Sí, sí, Esperanza Gómez. Gómez, Gómez, ahí va. Pero bueno, imagínate lo que eran los muchachos que estaban ahí, ¿no? Creo que el cocosiri pegaba a laridos mientras ella hablaba. Y una mina muy linda, aparte, ¿no? Ah, ¿sí? Sí, no era ninguna nena. Era una mina que tendría 40, 40 y algo, pero que estaba como un roble. Sí, el sexo es una terapia física y psicológica. Sí, está muy bien, ¿cómo no? Y contaba que la mina los elegía. Por fotos, le mandaban fotos y decía, ah, este me gusta. Y elegía a los actores para sus películas. Y ella decía que trataba de elegirlos con pene de buen tamaño porque para ella el tamaño sí es importante. Bueno, pero decía eso. Eso de que no importa, no, el tamaño sí importa. Para mi profesión y para mí, como mujer, es importante. Es una sommelier. Sí, 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 era tremendo. Historia real en la facultad de odontología. Llegó una paciente a urgencia con una fístula por donde le salía pus arriba de una muela. Resulta que el estudiante que la atendió después de hacerle el tratamiento la invitó a salir. En paréntesis, imaginen la putrefacción que tiene en la boca. O sea, ¿ustedes serían capaces de invitar a una dama con esas condiciones? ¿Qué tan hermosa debería ser? En el caso de salir, ¿le darían un beso? ¿Es la era Tavares o la era Suárez? Dicen por ahí. ¿Por qué si el helado se llama así? El guiso no se llama caliente. Después hay un par que dicen, acerca de la publicidad de Memory, el evento que tenemos, que yo hablo del descubrimiento de América como el 11 de octubre. Y justamente el chiste es porque Mariano dice, yo no lo descubrí todavía. Entonces dije, bueno, es Colón, el 11 de octubre. Bueno, todavía no había llegado. Muchachos. Si fueras un animal, ¿cuál sería ese y por qué? Esto ya lo opinamos. Sí, sí, sí. Acá preguntan por mail. Constanza pregunta esto. ¿Con qué porcentaje de mujeres que se les regalan se acuesta o tiene algún tipo de contacto sexual? Un hombre soltero de entre 20 y 30 años. Comencé a salir con una mujer de la vida y un amigo te dice que siente cosas por ella. ¿Qué se hace? ¿Se da un paso acostado o se genera un trío o qué? ¿Qué sexual que está la cosa los viernes? ¿Qué prefieren? ¿Jugar al fútbol con Messi y Cristiano Ronaldo? ¿Estar una noche con la mujer más linda? ¿O comer un asado con O'Neill? Esta dice así. Gente, en un mes me caso y nunca pude poseer una meretriz. ¿Ustedes opinan que deba hacerlo antes de casarme o debo mantenerme virgen en ese sentido? ¿Aló? Hola, hola. A ver, a ver. Hola. Sí, ¿quién habla? Sí, lo mejor del fútbol que tiene es tanca de edición. Soy el Lucha Suárez. Abrazo. Por favor, qué locura. ¿Qué más? ¿Hay un aviso nuevo, Suárez, con la bandera de Uruguay? ¿Lo vieron? No, no, por suerte no. Estupendo. ¿Actuación pésima? No, no, está raro. Es de cablevisión y debe ser por esta parte final. Decir está raro es decir que actúa mal, ¿no? Lo dijiste, pero con una elegancia. Es parecido a la actuación que hizo el oyente, está muy bien. Pero claro, pasa que Suárez, después de lo de Habitat, subió el listón. Claro. Si vos jugás un partido para 10 puntos, haces 5 goles, si el otro partido haces un tiro al arco y te metes. Si el día de mañana tienen un hijo, lo crean con mucho esfuerzo y sacrificio y este le sale una estrella del futuro mundial, ¿qué hace con sus vidas? ¿Siguen haciendo la suya a pesar de estar económicamente cómodos? ¿O solamente viven la vida gracias a la fortuna de su hijo? ¿Qué tiene que tener una calle para que sea una avenida o un boulevard? La única conclusión a la que llegamos es que en el boulevard hay travesaños. Les escribo desde Artigas. Nos vamos con 4 amigos de despedida de soltero a Buenos Aires. Recomendaciones. No caigan en la tradicional quilombeada porque mi novia debe estar escuchando. Jaja, dice el Artigens. Ay, una sin duda romper platos. Romper platos en gelas, probablemente, cosa que no hicimos nosotros. Qué espina esa, qué infame. Qué antrito era, qué antro. Yo hubiese llegado derecho a basar Mitre a comprar toda la importación porque tengo una deuda en Buenos Aires. ¿Cuáles son las verdaderas reglas de la escondida? ¿La queda el primero que es descubierto o el último? Gente, ¿cómo andan? El tema es que yo no soporto a mi cuñada. La detesto, dice Matías. Es mala gente, es soberbia, es insoportable, bipolar y malhumorada. El problema es que es novia de mi hermano hace muchos años y la verdad que veo muy probable que se casen. Muy poca gente la quiere, tiene muy pocos amigos y los conocidos y amigos de mi hermano me dicen que no la pueden ver tampoco. Al menos eso dicen los que son íntimos míos. ¿Qué hago? ¿Le digo a mi hermano lo que me pasa, lo que opina el resto del mundo? ¿O miro para otro lado pensando que quizá a él lo haga feliz aunque lo aleje de amigos y seres queridos? Saludos y gracias. Ayer entrenoche luego la noticia de que la gente tiró un bebé en una bolsa en Maroñas la mujer que estaba ahí dijo, sin comentarios ¿Será que no pueden emitir comentarios por miedo a que los rajen como Bernabola o por qué? Mirá, otra vez las familias presentes del otro lado en el dial dice, saludos de Constanza de la familia Cabarro ¿Qué momentos de nuestra historia podrían ser considerados como patrimoniales? La frase, todos los hombres son iguales ¿Fue inventada por una china que no encontraba a su marido? ¿Qué más tienen por ahí? El Harry Style Harry Style Como pelo, Y y después Style ¿Qué porcentaje de parejas que vuelven del viaje a arquitectura lo hacen? Lo hacen Ah, pará, perdón, arranco de nuevo Es una propuesta que hace Lola Porque después hay distintas alternativas con letras, ¿verdad? ¿Qué porcentaje de parejas que vuelven del viaje a arquitectura lo hacen? A. Separadas B. Vuelven y se casan C. Vuelven y se separan Me encuentro en el tercer grupo, dice ella Saludos Tema libre, características de una chica enamorada de la vida Otra pregunta es si es más importante el sexo mañanero o el nocturno Opina sobre los campeones de fútbol 5 y su uso fuera de la cancha Es decir, en el trabajo, licio, facultad, etc. El viernes estás agotado o agotada por la semana Pero te da la posibilidad de recuperarte dos días del fin de semana El sábado estás descansado Pero el domingo se pasa volando Y con una sensación de cansancio brutal Que, en mi caso, hace que arranques mal la semana ¿Qué día se sale? Opinen ¿Cómo le hago saber a la guarda del ómnibus que la deseo? Está divina Porque en todos, o en la gran mayoría de las publicidades de relojes La hora que aparece en el mismo es 10-10 Corrobórenlo Sí, me acuerdo ¿Sí? Sí Sí, claro, cuéntale esto ¿Qué criterio utilizamos para seleccionar el asiento donde nos vamos a sentar? ¿Cómo diferenciar a un peruano de un vietnamita, de un taiwanés, de un boliviano, de un tainandés, de un malazo? Bueno, bueno Vamos con una llamada Hola Hola, ¿quién habla? Hola, buenas tardes, Diego habla ¿Qué decís, Diego? Bien, che, qué ritmo, ¿eh? Cómo se nota que no estás fuerte, ¿eh? Ritmo Quiero parquetanear, ritmo infernal, ¿eh? Está aceitadita la máquina, decís Aceitadita, aceitadita Bueno, situación El domingo pasado, a la tarde, casi noche, me quedo sin víveres para cocinar Y decido ir a un mercado, un mercado mediano, de la zona oeste, de la zona de Paso de Arena Ahá Me pongo a retorrar la góndela tranquilamente, cuando veo el guardia de seguridad, al lado mío Bien, me poné como Sigo, doy la vuelta, cuando doy la vuelta, el guardia de seguridad, al lado mío Así pasó cuatro o cinco veces, ¿no? Día feo, lluvioso, frío A la sexta vez que el tipo, después de dar vueltas, el tipo está al lado mío Le digo, disculpe, jefe, le molesta la gorra, quiere que me la saque No, ¿por qué me dice, no? Porque hace seis meses que no doy vuelta y usted está conmigo No, es mi trabajo Le digo, bueno, disculpe, pero a mí mismo está molestando Con su trabajo, me está molestando Yo me siento incómodo Y me vino a incuñar y bueno, le dice, bueno, está Con falta de respeto, no La dejé por esa y seguí comprando Al salir, me dirijo al casillero, me había dejado mi bolso para poner la bolsa adentro Va a ser un muchacho jovencito, también de guardia de seguridad Mira y dice, te vamos a sacar del culo para afuera Yo me levanto la mirada, miro hacia afuera Nadie, estaba solo yo Voy, lo miro y me digo, disculpame, eso es el culo para afuera, ¿lo dijiste por mí? No, que no sé qué, que no sé cuánto, que hay derecho de admisión Pero de qué me estás hablando, animal, le digo Esa admisión de querés echar, de querés sacar del culo para afuera Y de repente agarra y me empieza a como empujar Me dejó ese empujón Ah, era para vos y ya rellenó Y rellenó, el tipo estaba sacado Pero mal, mal Este, yo tomé la actitud de, bueno De enseguida pedir con un encargado Y denunciar la situación, a que el tipo se me enfrentó Y se me paraba, viste como se te paran Nariz con nariz Y enojado yo, bueno, solo reacción por el tema De que no generar nada Bueno, ¿qué se debe a hacer una situación de este tipo, no? Mirá vos No queda el nombre de su marcado, que es multieco el de los futas Pero, más allá de eso ¿Qué se hace en esta situación? Se reacciona como yo Sin violencia Y haciendo diplomacia con el jerarca mayor, ¿no? Y ahí Este, ayúdenme con eso Porque la verdad que de un poquito más Que una persona media violenta Esté ahí, atrás de No sé La verdad que estoy medio Medio raro Bueno, un saludo a todos Y mucha suerte Feliz semana Gracias, un abrazo Chau, chau Si los sándwiches de migas son simples ¿Por qué tienen una sola capa de relleno? ¿Los triples no deberían ser dobles? ¿O bien, si son triples Por tener tres tapas de pan Los simples no deberían ser dobles? ¿Qué porcentaje de las entres Perdón ¿Qué porcentaje de las entradas Que se dicen Que se venden Para los partidos de la selección Son para empresas O entes públicos? Acá Acá está la actriz porno Ah, no, no Perdón Dios mío No, pensé que era una propuesta Porque decía opinión fija Pero abajo dice Acá está la actriz porno Tomando un helado Debe ser la La colombiana, ¿no? Esperanza Esperanza Hablen del tiempo de mierda Y de la primera que nunca llega A ver, si no De los bancos offshore Que se están pelando del país ¿Son lavado dinero o no? ¿Cómo convencer a Lula Alegro que se deje Amar? No, los viernes están muy hot, muchachos Acá llega esta que dice Bueno, hoy la pueden ir a buscar A Lula, a la intendencia En la Feria del Libro En la Feria del Libro Hoy es movilera Abre palabras Por último día Aparte Así que eso digo nunca Dice así esta propuesta Muchas veces conozco chicas En los boliches U otros lugares La mayoría de ellas Solo me interesan Para mantener sexo Sinceramente La cuestión es No, como estamos Increíble La cuestión es Cómo decirle O hacerle dar cuenta Que solo te interesa Para mantener relaciones Sexuales Y que no Y esperando Claro Que ella no te borre ¿No? O sea Cómo hacer para explicarle Lo que vos querés Y que ella no se ofenda Y se vaya ¿Por qué el concurso De Mis Universos Si solamente se compite Mujeres de la Tierra Y no de otros planetas? Porque se llama así ¿No? ¿Qué opinión les merece Un hombre que se perfuma Para ir a jugar al fútbol 5? Imagínense Tienen una fiesta Por ejemplo Casamiento, cumpleaños de 15 Etcétera Y ustedes son los anfitriones ¿Cómo reaccionarían Ante la muerte de un hermano Un amigo, una madre De tu mejor amigo Que para vos es como una madre Tu madre Sabiendo que ya tenés todo Pago, gastaste fortunas Y no hay reembolso Respecto a los guardias De seguridad Últimamente Esa mala actitud La tienen en todos lados Tendría que ver Con el tipo de personas Que se presentan Dice ¿El tiempo me dirá Lo que me depara el destino O el destino me dirá Lo que me depara el tiempo? Acá preguntan ¿Somos todos corruptos? No, creo yo ¿Vamos a la última línea? Hola, ¿quién habla? Rafa, ¿cómo andas? Leandro ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? ¿Qué se cuenta? Bien, acá Vamos a reír Justamente quería hablar contigo Porque sos el único Que me puede entender, creo No sé por dónde vendrá Escuchame Ubicaste al banderita Banderita Pelotas, ¿no? Literal Entonces mi propuesta es Sabiendo que él hizo Toda una inversión En banderitas En tiempo Gastado Y todo Y ahora el último partido Que se fumó Todas las buenas Y las malas Digo Sabiendo que ahora Es el último partido Que es el definitivo ¿No? Y sabes que no tiene entrada ¿Qué tiene que hacer? Ir ¿Viste? Nosotros fuimos Generalmente vamos Él, mi hermano y yo ¿No? Somos los tres que vamos siempre Vamos de Playa Pascual Está Todo una inversión bárbaro ¿No? Entonces ¿Qué tiene que hacer él ahora? El último partido Contra Argentina Definitorio Todo Y se queda sin entrada Ir a la América Ahí Y fijarse a ver Si es un clásico Un uruguayo Un garronazo Algo Porque o sea El tema no es que Se quedó sin entrada Porque no tenía para pagar Lo que sea El tema es que se quedó sin entrada Porque se durmió nomás Entonces en esa situación Que a ver ¿Qué solución se le puede hacer? Bueno Muy bien Una injusticia Una injusticia Banderita No, se quiere morir Pero está Y ahora quedó Con ese apodo no pueden entrar El remanente ese A ver si sale Pero no hay caso Entonces Es el Pero va Anticantel Que fue lo que hizo Mariano ¿Vos sabés qué? Es lo que yo hice ahora Ahora de mañana Estaba haciendo eso Pero ¿Qué pasa? Anticantel Tiene un periodo de 24 horas Para que vos te afilies a Anticantel Yo no estaba afiliado Entonces yo tengo Es la única que me queda Está jugado mañana Que quede ahí Y si no Esperar alguna radio Que regale entradas O algo Es la única Es la única Porque está como el loco ¿Sabés cómo está? Pero está Esa Digo yo Sincero Los otros niños Le estaba diciendo Digo está Yo si me gano una trá Te la regalo Y anda vos Y mi otro hermano chico Digo Pero está Estamos Entonces yo le dije Le digo la última Andá y Al palco Y si te dejan entrar Te dejan entrar Hacete el gran pato celeste Y ya está Muy bien Dale Muchas gracias Que pases bien Gracias salud Tengo las últimas Acá por mail Una que llega siempre Y es insistente Y es David Beckham Como tema libre Y aparte opina después Para mí tremendo jugador Después hay otros Hay otros dos temas libres Los mocacines Como tema libre Y las mollejas Y luego llega Hay esas que tienen que ver Con la plata O los años de vida Si pudieran transar Con el diablo En lo siguiente Les ofrece Que por cada década De vida Que ustedes resignen Cobrarán un millón de dólares Obviamente sin saber Que día Ni en que año morirán Transan Y después la otra es Me encuentro con un genio Y me da a elegir Por una de las siguientes cosas A Mantenerme por 15 años En la edad que tengo Sin envejecer Luego de cumplir Los 15 años Continúo como venía O B 5 millones de dólares Son dos propuestas Del mismo tema Pero diferentes Antes de retirarnos A la tanda Tengo un consejo Para ustedes Pero aparte Quiero comentarles De una foto Que vi en Twitter Porque retuiteó Alfredo García El director de Voces Ex Voces del Frente Un tuit de un periodista Supongo brasileño Llamado Lucas Rajón O Rojao O Rojan Con H Del 29 de septiembre Este hombre escribió Discurso de Le digo en portugués Es un idioma que me gusta Discurso de Da música Na ONU Yo viro Graffiti En São Paulo Deus mercado Organiza a economía E a felicidade Y está la foto Y el graffiti Que se ve Que está En una calle En una pared Tipo de un edificio Con la cara de Mujica Con la cara de Mujica Y firmado por Mujica El graffiti A un costado Esto está Pueden buscar en Twitter El discurso No sé si ustedes Lo habrán hablado Yo creo que acá No hay opinión Fue Fue muy galeanesco ¿No? Y como se la puso Cristina Porque fue salvaje En Buquebus Hoy yo vi Como vi los tapes De Sonri Hoy Yo no sabía Hubo otro planchazo El planchazo El consumismo Yo soy hipócrita Bueno Ahí ella estuvo bien En decir Nunca me creerían Si yo hablara En contra del consumismo Empezó a bajar línea Pro consumismo Pero después Tive otro fierrazo Que fue salvaje No me acuerdo Un planchazo Pero que yo no lo había escuchado Ni acá lo habíamos hablado También Para con Mujica Que incluso aparece Mujica mirando Sí, sí Caliente Tremendo Según dicen La reunión El domingo Creo que fue Entre ellos dos Duró 15 minutos Aquí iban a tratar El tema No, fue el mismo lunes Antes del evento No, después O sea Fueron al evento De Buquebus Al bautismo Del barco Francisco Papa Hablaron Y después de esos discursos Se reunieron En un encuentro muy cortito Para mí era Francisco Solo Pero se le dijo Francisco Papa Iba a ser Francisco Papa Pero parece que ahora Francisco Solo Y Martín Les Es un hallado Que vos sabés Que es un tipo Que cubre a Mujica Informó De que la reunión Duró 15 minutos Y terminó Cuando Mujica Se paró Y se fue Y que fue muy duro Estar Y ahí se suponía Que habían quedado En que al día siguiente Se juntaban Sus representantes Para dialogar Pero en realidad Cuando se juntaron Fue para que los representantes Uruguayos Encabezados por Almagro Dijeran El presidente Ya autorizó A UPM A aumentar su producción Chao Gracias A ver entonces A ver entonces Y el enano Le dice Bueno Ya acabo dos por hoja Pero me voy para casa Porque me está poniendo Es el tipo de grasa De chistes Pero muy lleno de tono Todavía no sabemos Si sabe un chiste entero Pero los remates Los sabe todos No y lo que será el chiste Porque el remate Es re gracioso Che Vamos a opinar ¿Cómo estás Rómulo? Excelente ¿Se alejiste? Sí Sí ¿Querés empezar? Empieza Dale Tema número uno ¿Cuál es el lugar Que ustedes creen Es más ilógico Para que crean Que nos están escuchando? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te puedo pedir? El lugar más raro Desde donde El lugar más ilógico O ilógico O raro Desde donde nos escuchan O desde donde creemos Que nos escuchan Que puede ser ¿No? Un convento Por ejemplo Bueno Hoy me mandó Un jugador De la selección uruguaya De rugby Que nos van a escuchar En Canadá La selección de rugby Entrenando en Canadá No nos va a estar escuchando Mirá En Israel Sé que nos escuchan Sí En muchos países Pero para mí Que tiene que ser un lugar Que vaya más allá De la república En la que estén Los oyentes ¿No? Tipo Un recinto Medio raro Por ejemplo Siempre yo recuerdo Con mucho impacto Que un oyente Nos escuchaba Desde China Desde un monasterio Puede ser Sí Puede ser Una mezquita En Arabia Saudita Un estudiante Por ejemplo Este programa No tiene un perfil Religioso Para nada Pero mirá Si algún cura Nos escucha Desde el monasterio O algún estudiante Nos escucha Desde el seminario O mismo Desde la parroquia Se juntan Un par de curas Y nos escuchan En una parroquia Antes de la misa Y en una casa De chicas Por ejemplo Acá en Montevideo Igual En un burdel ¿Nos escucharán? Capaz que sí Donde sí nos escuchan Seguros En la cárcel Eso porque nos han contado En el Pelán de Libertad En el Concar Nos escuchan No todo el mundo Pero nos escuchan Algunos reclusos Nos escuchan Porque yo a veces Fui por laburo Me decían Los escuchamos Acá no se quede En el módulo En la celda Pero eso no es tan ilógico Porque el que está preso Justamente mira tele O escucha radio O lee Básicamente es lo que puede hacer O charlar con los compañeros Burdel Porque yo me acuerdo Que Tollo Siempre hablaba A los trabajadores De la noche A las chiquilinas Que están haciendo La calle Que no sé cuánto ¿Me escuchaban Nocheros hoy? Sí Que él decía Me acuerdo que un día Me dijo No, en Nocheros hoy No sabe lo que es la audiencia Si a veces tengo El operador Que me hace señas Así como diciendo Diez, diez Hay diez llamadas esperando Y yo ahí le creí Yo ahí le creí Pero después Yo ahí trabajaba En un diario El día que empecé A lograr en radio Y me di cuenta Que ninguna radio Puede tener diez llamadas Esperando Porque no dan las líneas Dije una mentira Más de Julio No Hubieron radios Que sí Qué duro Estas marianas Tengo otro lugar En un barco chino En un barco chino Pero de esos Que están acá En nuestro puerto Sí De los pesqueros Bueno, la familia Que hizo el tour En la Meari Creo que escuchaba A veces girando Por un país Acá hay un oyente Que dice Yo haciendo el viaje De arquitectura Los escuché De Robaniemi Uno de los puntos Más al norte De Finlandia Pa Salado Bueno, tema número dos Dale Los championes De fútbol 5 Y sus usos Fuera de la cancha O sea, la gente Que les usa Para la vida Ah, no me parece tan mal Porque estéticamente No son feos Ah, para mí Son de las prendas Más feas De todas Sí, sí Están bravos Es casi imposible Es casi imposible Encontrar uno lindo Porque a mí me gustan Los championes discretos Todos negros Es casi imposible No, pero lo que yo digo Tampoco es algo Que sea grotesco Hay zapatos O championes Que no son de fútbol 5 Que son peores Y de mal gusto Más grave Que los de fútbol 5 Sí, pero a mí me da Me da Papá técnico De categoría De baby football Me da Sí, ojo Para el fin de semana Un buen conjunto De equipo deportivo Y de unos pepos De fútbol 5 Sos un campeón Te vas a ir Súper como un campeón Pero tiene que ir Completito el atuendo La botinera Con el brazo derecho Y el termolar Y el mateco En la izquierda Y sos Un hombre Para inmolarse Abajo de Artías En la presa independencia Sí, para mí es tan bravo Es más Yo he estado cerca Ahora que empecé A jugar más fútbol 5 En los últimos tiempos A ritmo de dos por semana He dudado de comprarme Yo me compré Una hace Que duran mucho Te duran 4 o 5 años Fácil O más El pie ya no te va A crecer Te duran mucho Y no son tan caros No son tan caros No, o sea Mil y poco Por eso Mil y poco conseguís Son horribles Son espantosos Están furiosos Sí, pero Me da cosa Porque aparte Si me los compro Es como Yo tengo esas cosas Psicológicas raras Es como aquel que juega El fútbol El pasto de once Y se pone Esos patitos blancos O sea Exactamente Y canilleras Y tobilleras Si juegas un fútbol 5 Con el chamelo de fútbol 5 Tenés que juega Si no sos un payaso Y yo como no juego bien Está bien el racionamiento Tema número 3 ¿Me permitís meterlo a mí Que tiene que ver con esto Que viene el 2? Dale Tema libre Los mocasines Los mocasines Tema 3 Los mocasines Tema libre Hacemos una jornada Así de pie ¿Me vas a acordar Del cuento de Tangalá? ¿Qué? El del tipo que Terminaron de operarlo Y le dicen Jefe Le dice el médico Soy el jefe Del equipo médico Yo, jefe Tengo una noticia buena Y una mala La intervención fue larga Salió muy bien Esa no es ni la buena Ni la mala Bueno, dele Arranque ¿Por cuál quiere que empiece? Bueno, arranque por la mala La mala es que le amputamos Las dos piernas ¡Pah! Qué horrible Bueno, a ver La buena, por favor La buena Es que el de la habitación 215 Le compra a los mocasines ¡Qué talad! Excelente Esta versión de Mariano ¡Qué disfrutable! Y ahora tema libre Los mocasines ¡Qué lejos de Monseñor! ¡Ah! Mariano No sabés cómo se disfruta Y yo creo que ese retiro espiritual Y más espiritual Más carnal Que otra cosa Que vamos a ¿Cuál? Que vamos a tener En un par de semanas ¿El mozarino? Sí Pero porque vamos con el dueño De alguna carnicería Por eso, como con el asado Te va a hacer tanto bien Sí, me va a hacer muy bien Te va a hacer tanto Llegamos al número exacto Estamos ahí Estamos en las orillas Falta no pasa dos confirmaciones Muy bien Amo los mocasines Ya sé, te encantan a vos Amo los mocasines Es una prenda maravillosa En cualquiera de sus excepciones Exacto Sea El mocasín de cuero O de cuberina en su defecto Que te da Porque es de las pocas prendas Que se amalgaman Estupendamente con el pie ¿Por qué te re-instarás? Porque sí Es exerente A mí Los mocasines Son parte de De mi vida Es más Betancur me quería hacer Comprar para casamiento O ponerle para Ir de invitado Calzado con Con piola Le dije No, no, no Con traje Es va con mocasines Bajo ningún concepto Me voy a poner El cordón Esa bajo un Y con Aldo Que usa unos mocasines blancos De médico La cosa más cómoda del mundo Pero a nivel de Le acomodía o más De un champión De los buenos Mi padre Es fanático De los Rutero León Y el chequeo Que hace mi padre Se los compra mi madre Pero antes De ponerse un zapato nuevo Es Si la punta Se puede introducir Dentro del interior Del pie Es un buen zapato Yo creo que los mocasines Son como ese amor Que tenés de joven De jovencito Lo dejas Y después cuando Llegás a una edad De adulto mayor Te reencontrás Y decís Vamos a terminar La vida juntos Porque cuando la empezamos Nos fue tan bien Yo utilicé mocasines Hasta los 15 Más o menos Después los abandoné Lógicamente Todavía no me reencontré Con ellos Pero sé que esos mocasines Me están esperando A los 50 Vuelvo a usar mocasines Tranquilazo Yo usé Nunca me gustaron Y espero que no No volver a usar ¿No? No Yo estoy a nada Y de hecho Hoy tengo unos championes Que están a 5 minutos De usar bases De plancha No de resorte Pero es abismal La diferencia en comodidad Entre una base De esas horribles Pero cómodas Y un champión chato Sí Están bravos Y bueno Vaya otro homenaje En mocasión rural ¿No? La Pargata La Pargata La Pargata La más grande Divina Que no le agarre el agua Pero es divina Sí Eso fue Mi gran pérdida Estar en pareja Fue eso Tema número 4 Y último Bueno Es un problema Importante Que tiene este oyente No soporto a mi cuñada Dice La detesto Es mala gente Soberbia Insoportable Bipolar Y malhumorada Todo Tiene pinta Que se va A recomponer Todo juntito El problema Es que ella Es novia de mi hermano Hace muchos años Y la verdad Que veo Muy probable Que se casen ya Muy poca gente La quiere Tiene muy pocos amigos Y los conocidos Y amigos De mi hermano Me dicen que no la pueden ver tampoco Al menos Eso dicen Los que son íntimos míos ¿Qué hago? ¿Le digo a mi hermano Lo que me pasa? ¿Lo que opina el resto del mundo? ¿O miro para otro lado Pensando que Quizá a él Lo haga feliz Aunque lo aleje De amigos Y seres queridos? Saludos y gracias Dice el oyente Bueno Creo que estamos ante una situación Que por más que parezca fuerte Es mucho más normal De lo que parece Sí Lo que sucede mucho más De lo que parece Igual hay demasiado odio En este caso Por eso es preocupante Me parece que Si ella reúne Tantas cosas negativas Como ser para vos Mala gente Soberbia Insoportable Bipolar Y malhumorada Vos No tenés que Destruirle El proyecto A tu hermano Pero le tenés Que hacer entender Que no la soportás Por tal Por tal Y por tal cosa Porque quizá Le podés abrir los ojos A tu hermano Que es un ser muy querido Y podés reaccionar a tiempo Yo no pretendo Que le digas De jala Es una sorpresa No, no Vos decíle Mira para mí Esta mujer es tal Tal y tal cosa Y tus amigos Piensan lo mismo No sé Vos pensalo Antes de tomar La gran decisión Yo no diría Lo de los amigos Porque Bueno Vos estás quemando Tu ficha Tu chance Porque tu hermano Lo querés Y porque Realmente Te cae muy mal La mujer Yo le sumo A los amigos No, pero para mí Lo que pasa Que en algún punto Los estás mandando En cana Si él decide Seguir con ella Sabe que sus amigos No la pueden ni ver En todo caso Que los amigos Vayan y se lo digan Pero yo creo Que le digo Lo que opino Yo le digo Mira, ¿sabes qué? Tus amigos Los más íntimos O algunos Algunos de los íntimos Me dijeron Que piensan lo mismo Andá y preguntáles Y decíles Que sean sinceros A ver qué te dicen Es abrirle más Los ojos Hay más gente Si, por parte Si vos decís eso Y capaz que los amigos Cuando lo vayan a encarar Dicen No, está todo bien Y quedás vos Como que le sacaste El culo de la jeringa Porque no fuiste vos Con lo tuyo Obviamente Si, para mí No, pero vos lo tuyo Se lo tenés que decir También Yo te digo Que lo de los amigos Es un aditivo ¿Entendés? No, no Yo O no le digo O le hablo En Demasiados buenos términos Como diciendo Vos No podés hacer Algo Como para que Susana Sea un poco más Amigable O amigable Con nosotros Como que queremos Integrarla Pero ella no se deja Más por ese lado Para que sea él El que opere En una buena Sin que sea violento Le encare De la parte mía O la parte de ella Pero no tiene por qué ser violento Puede ser demasiado honesto ¿Está? Y duro Duro sí puede ser Pero no violento Porque vos Vos le podés preguntar A tu hermano Si tenés confianza ¿Vos en serio Te vas a casar con ella? ¿Estás seguro Que te querés casar? ¿O es simplemente Para cumplir Con lo que habías planeado Hace año? ¿La querés tanto? Sí, pero casamiento Para mí es un paso Más En los X años Que lleva la relación Ya sé En la mitad De las bases Pero es un paso Es un paso importante Hay que hacerlo convencido No obligado No te tenés que casar Porque te come la cabeza Porque tu pareja Dejate comer la cabeza Porque después Así están Los matrimonios Que duran poco Pablo Pero él es muy feliz Con eso Ah bueno Por eso Yo te voy a decir algo Para mí Todo el casamiento Tiene algún punto De felicidad ¿Cómo estás? Bien Contento que hoy es viernes Ya terminando la semana Una semana conflictiva A nivel informativo Sobre todo Con la vecina orilla En todos lados ¿No? Porque si vos mirás La información Viste De informativo Viste Fue conflictivo Si vives de deporte También conflictivo Es verdad Pasó varias cosas Pero arranquemos con Lo que dijiste Volo de Bueno Lo que pasó con UPM Esta profundización Del conflicto Con Argentina Por la planta De celulosa De Fraiventos Que siempre está ahí Para separarnos Que ya tiene nombre Y apellido Es UPM Coma Exbodnia En Argentina Le tienen que seguir Diciendo Bodnia O Exbodnia Para entender De qué se trata Porque si dicen Solo UPM Mucha gente No entiende Mucha gente Lo sigue diciendo ¿No? Bodnia Exbodnia Bueno Pues en Argentina No se enteraron De que la empresa Pasó a manos de UPM Yo digo De políticos De acá ¿No? Sí, también No los que están actual Sino los que Casi no ejercen En la política Y pasó de todo ¿No? Pasó de todo Entonces Para que la gente Entienda Escuche todas las voces En este informe La estela De tu perfume De la escucha Tres años después De acordar El monitoreo conjunto Del impacto ambiental De la planta de UPM Los gobiernos De Uruguay Y Argentina Rompieron el diálogo Ayer El presidente José Mujica Informó A las 5 de la tarde Que otorgó El permiso Para aumentar La producción De celulosa De la empresa Y hemos autorizado A esta empresa A aumentar La mitad De lo que nos solicitaba Aproximadamente Unas 100.000 toneladas En carácter provisorio Repito En carácter provisorio Es decir Revocable Porque Le estamos Exigiendo La instalación De una torre De enfriamiento Para asegurar Que los fluidos Que lleguen al río Tengan temperaturas Abajo De los 30 grados Doctor Didier Operti Como la corte Lo ha puntualizado Y se remite A los párrafos 154 A 157 Precedentes Las obligaciones De naturaleza Procesal Previstas Por el estatuto De 1975 No suponen Para Uruguay Ninguna prohibición Subsiguiente Una vez vencido El periodo De negociaciones De construir La planta Orión Bonia En ausencia Del consentimiento De Argentina Es notorio Que si El vencimiento De los plazos Habilitaba a Uruguay Para construir La planta Y eso fue determinante Para que la Haya Dijera que En lo sustantivo Uruguay Estaba absuelto De la demanda Argentina Es notorio Es de sentido común Es de toda lógica Que eso Ese concepto Es aplicable A una situación De menor alcance Como es sin duda El aumento De la producción anual Embajador Estrada Ollela Sobre la cuestión De fondo Digamos Si contamina O no contamina El tribunal Dice que no está aprobado Que contamine Esto ocurre Porque la Argentina Presentó mal Su prueba Uno de los abogados Argentinos Filipe Sanz Cometió un error Tremendo Porque Confundió Dos índices Disolución Oxígeno disuelto En el agua Con demanda De oxígeno Y los confundió Al punto Que la otra parte Se burló Y el propio fallo Le dice Mire se equivocó Al considerarlo así De modo que La prueba argentina Fue mal presentada Ese fue el problema Intendente Omar Acá no es cuestión De echarnos las culpas Acá se han hecho Las cosas bien Y preocupado Como me preguntaba Una radio ¿Usted está preocupado Por los datos Que dio Timerman? Yo sí Yo sé que no son así Pero lo primero Que tenemos que hacer Es preocuparnos Porque es la forma Que tenemos De seguir Demostrando Que los primeros Preocupados Somos nosotros Endosulfán Prohibido en el Uruguay Fue detectado En efluentes Y pluviales de UPM Endosulfán Entre las cosas Que más se utiliza Es con la soya Recomiendan no usar Más de un kilo y medio ¿Por qué se prohibió? Porque queda mucho Dando vuelta en la naturaleza Pero lo siguen usando Y lo consiguen En el marco de la región ¿Sabe por qué? Porque hay algunas lagartas De todo esto Que son incontenibles Cuando atacan Y cuando no las pueden parar Van y consiguen Y se lo ponen Cabe recordar Que el endosulfán Fue prohibido Por el propio Presidente Mujica Lo que no dijo El canciller Es que del lado De Gualeguaychú En el agua Se encontró 10 veces Más endosulfán Que de este lado De todas maneras Son trazas Insignificantes Milésimas ¿Sabe por qué aparecen? Porque mandamos el agua A un laboratorio De Canadá Que es único Que deteta Lo mínimo Si lo hiciéramos En el laboratorio de acá Ni siquiera nos damos cuenta Fósforo en el agua UPM vuelca 0,9 miligramos Por litro Mientras que la legislación uruguaya Autoriza un máximo De 0,025 miligramos Por litro Esas conclusiones Son las mismas Son las mismas Pero hay que ponerlas De Gualeguaychú Si se quiere comparar ¿Qué pasa en las represas Sueltos grandes? ¿De arriba? ¿Cuántos bombos hay? Y vamos a ver que A lo largo de todo el río Hay foco Ahora Vio lo que dijo Ayer El presidente Mujica Que todo esto es porque No hay racionalidad En nuestro país En la Argentina Porque estamos en plena Campaña electoral Y después tuiteó O alguien de sus colaboradores Tuiteó que La laguna De su chacra Tiene más fósforo Que Bodnia Pero entonces Si la laguna De su chacra Ni más ¿Por qué le va a exigir A Bodnia Que baje el nivel De fósforo? Claro Porque no se preocupa Por su chacra Debe ser una chacra Bastante importante Porque el nivel De fósforo Es alarmante Si la laguna De su chacra Tiene más fósforo Que Bodnia No entiendo Por qué Le va a exigir A Bodnia Que baje el fósforo Si esto es un problema Electoral Pues no se fijan En la comisión Que está en el río Uruguay Protestas escritas Por las violaciones Que comete Bodnia ¿En qué se basa el canciller? Se basa en una interpretación De las cifras que tiene Este Como si fueran Si sacamos la cuenta De materia orgánica Que le haga una ciudad Bueno Cromo en el efluente Se detectó el muestreo Cromo Que supera En un 400% El máximo establecido El cromo No tiene nada que ver Con la madera El cromo Se utiliza Y averigüelo En la industria del cuero Debe venir De por allá arriba Hay que informar mejor La gente Para que tenga idea Hemos analizado el tema Y pecan de algo Que es terrible Y son las medias verdades Es decir Datos que individualmente Pueden estar ciertos Aunque no todos Pero cruzados Y analizados Comparados unos con los otros Son una falsedad En el amplio sentido De la palabra Es decir Que UPM Vuelca Treinta y veces Veces Treinta y veces Veces A ver Ah Rebobinamos Treinta y veces Veces Treinta y veces Veces No le da por decir O sea Trata Trata Pero no le sale Volcado en las últimas Veinticuatro horas Sesenta y un millones Doscientos Sesenta y un mil Doscientos Treinta y veces Veces Los resultados Si no es ambiente Reitero Porque Nosotros Actuamos En función De lo que la comisión Nos exige La comisión de la CARU La comisión del Río Uruguay O nos pide Mejor dicho Pero nosotros No tenemos Ninguna constancia De la información Que recibimos Que haya contaminación En este caso Nosotros siempre Por un lado Escuchamos a los vecinos Que dicen Que sí Que hay contaminación Que hay olor Por otro lado Yo no tengo La información exacta De los datos técnicos De si hay contaminación O no Si yo quiero saber Cuál es el nivel De contaminación Que tiene el Río Uruguay ¿A quién me tengo que dirigir? La CARU La comisión Del Río Uruguay Que actúa En el Río Uruguay Ellos lo podrán informar En este momento Son ellos Los encargados De hacerlo Le hablo Con absoluta sinceridad Intendente Omar La población No tanto Con algarabía El aumento de la producción Sino con mucha preocupación Lo que pueda pasar Muy preocupado Alertando Que no quieren volver a pasar Lo que pasó Y que yo diría Que en un país Donde las cosas Sean claras Y se respeten No habría por qué pensar Pero el problema Es que ya sufrimos Porque Argentina No hizo absolutamente nada Para evitar el corte El pueblo Entonces Hay una gran preocupación Una gran preocupación Que la comparto Además Sabía más o menos Sabía más o menos Lo que se podía venir ¿Por qué? Entonces lo que va a pasar Con Argentina Porque estuvo el lunes Reunido con Cristina Fernández Porque los cancilleres Estuvieron reunidos el martes Y porque el domingo La cancillería argentina Había emitido un comunicado Pero porque además Varias versiones de prensa Ya tomaban La nación de Argentina Ayer de mañana Incluso ponía No se empujan a la ruta Una versión de un ambientalista Y si uno iba a los diarios De golego de Chu Ya se estaba invitando A una asamblea Que se iba a dar en las noches Y Mujica anunciaba esto Que podía tomar Algunas medidas Mujica sabía Que se podían venir tensiones Esto es lo que yo tenía Para comunicarle A mí me duele mucho Seguramente que puede Crear tensión Mal entendido Pero nadie va A separar De mi corazón El cariño Respecto que le tengo Al pueblo argentino Y se viene una movilización Linda este domingo Porque los asambleístas De golego de Chu Se van de golego de Chu A fraibentos Y ellos dicen Que todavía nadie Les notificó Que no van a poder Entrar a Uruguay Pero el gobierno Uruguayo ya dijo Que no van a ingresar Solamente Se le permitirá El paso a Bahillo Exactamente Al intendente de golego de Chu Juan Bahillo Y a tres ambientalistas A tres asambleístas O sea que cuatro Pueden pasar nomás La frontera Pero ellos dicen Que todavía no están Notificados de eso Y que van a ir Todos a la ruta Y van a tratar De hacer una asamblea Ahí en la cabecera Del puente binacional Y tratarán De pasar a Uruguay La frontera Decía hoy O ayer En una conferencia Que ellos se reúnen Todas las semanas Todos los meses ¿Los asambleístas? No Una organización Ahí en Conmez En Fraibentos Se reúnen La Dinama Ah Si, si, si Y han invitado Al intendente Han invitado Que vaya a una delegación Y no van Y no van No, no, no No les interesa Dialogar con gente Que está haciendo estudios Y que tiene Determinada cercanía Con la planta Y una cosa que decía Que para mí es muy coherente Que dice Dice Yo Mi despacho Está a Dos kilómetros Creo De ahí Y yo no quiero Envenenar a mi familia Creo que es algo Yo después quería hacer Una puntualización ¿No? Tras escuchar este informe Y tras haber escuchado En estos días Varias declaraciones Del presidente José Mujica Me parece que Mujica Le erra En salir a responderle Permanentemente Al canciller Héctor Timerman Mujica solamente Tiene que responderle A la presidenta argentina Acá en esto Hay que mantener Lo de los cargos Porque si no Quedamos con una provincia argentina No puede ser Que allá hable Timerman Y acá le responda Mujica Mujica no se tiene que desgastar Respondiéndole al canciller Tiene que salir al magro A responderle Mujica tiene que salir a hablar Si habla Cristina Fernández Si no es un desgaste Del presidente Que parece que Y más con el perfil Que tiene Timerman Que es tan confrontativo Claro Si no parece que El único problema Que tuviera el presidente Es este conflicto bilateral Y la verdad Mujica tiene varios problemas Esto no es lo más importante Si allá habla Timerman Acá tiene que salir a hablar Al magro O algún otro ministro Pero el presidente no El tema que a Mujica Le pones el cucurucho Y habla Pero tendría que cuidarse Si no queda como que Él está polemizando Con un ministro de Argentina O sea Quedamos como más provincianos Ahí todavía Estas declaraciones Que escuchamos en el informe Salió solamente en Canal 10 Estaba una periodista ahí Paró para hablar con ella Igual El viejo Con Martín Les Habló No Ayer habló con Martín Les No Era una chica Pero capaz que vos Hablás de unas declaraciones Que hizo otro día Antes de ayer O ayer Yo sé que Yo ayer Vi una nota de Martín No, no es Martín No, pero vi una nota de Martín Les Con Mujica en otro lado No esa de la auto Este Que pasa que el viejo Es eso Viste que Te ve a vos Y si vos Está pasando frío Vamos a parar Y te habla más de una vez por día Te habla en el auto Y después te habla en el evento Al que fue Del mismo tema Bueno Salió de las mediciones De esto De foco Del tema Que habló Abundante Fue Fue Vamos a cruzar la orilla Ya que estamos Y que tenemos Y que tenemos El periodista Walter Nelson Si El Deportivo El Deportivo Que era de Taze Sports Exactamente Si creo que si Si yo digo exactamente Pero capaz que no es así Yo lo recuerdo comentando partidos En Taze Sports Estaba haciendo la de gran Toto de Silveira Saliendo por teléfono De su casa Manejando el auto No, para Por su casa Manejando el auto Manejando el auto Saliendo No sé si estaba De su casa saliendo Estaba manejando Estaba manejando Y estaba hablando Por teléfono Haciendo la columna Este Por Mi amigo Jorge de Silveira El Toto No sale al aire manejando Te digo más Yo estuve con él En Londres En los Juegos Olímpicos Y estuve en Gales También Y yo le manejé Para que él saliera al aire Está bien El Toto No habla manejando Si que la bate la boca Está bien Perdón entonces Bueno Como decía La gran Toto de Silveira Hizo Walter Nelson De hablar por teléfono Salir por teléfono ¿No? Manejando Y chocó una moto ¿No? Hablando Saliendo al aire Te la escucha Está el ladrón Y el incapaz ¿Me entendés? Bueno Yo no quiero imaginar Que son incapaces Por eso Walter Creo que Ramón Que es un vivo Está abriendo el paraguas Respecto del arbitraje ¿No? Ángel La chicana Fuera del contexto No tiene que hablar Hijo ¿Qué tiene que hablar Del árbitro antes del partido? No tiene que hablar nada Te remití Hablar del juego Del fútbol De lo que te preguntan Bueno pero Walter El país es el primer mundo El euro Para nadie habla de los árbitros Si pero acordate La presión que metía Mourinho En varios de los partidos Antes de los partidos Diciendo que le iban a perjudicar Al Real Madrid ¿No te acordás de eso? Uno cero Porque Mourinho Es igual que Ramón Díaz Ah bueno por eso Pero estamos hablando de un top Bueno por eso digo Uno cero Uno de contexto Uno Uy la puta madre ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué pasó? Pará 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 ¿Podés ponerlo de vuelta por favor? Bueno por eso digo Uno solo Vos sacás uno de contexto Uno Uy la puta madre ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué pasó? ¡Estás contento Walter Nelson A la contra de Marmara! Uy la puta madre ¿Qué le escucha? Bueno lo pusieron al aire nuevo Para que contara lo del choque Estaba esa grabación Parece que chocó una moto Pero los dos salieron iglesias Mirá vos Este Este También hay que salir al aire Es manejado Es una distracción Es una distracción De seguridad vial Al Japo Rodríguez No lo mataron che Con todo lo que pasó Con la crítica decís Con toda esa crítica Capaz que fue demasiado excesiva ¿No? La crítica para el Japo Que se equivocó Pero 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 no cometió Un error Tan repudiable Decís Yo no escuché La crítica Pero imagino que sí Que lo habrán matado Recomiendo una columna Que escribió Rómulo Martínez Chenlo Sobre O'Neill Ustedes mirán ¿Qué tiene que ver Con el Japo Rodríguez? Porque la columna Está centrada Entre Lo público Y lo privado Y cuando se hace público Lo privado Y hablar de que O'Neill Se hizo famoso Y todos los quisimos Y lo admiramos Por cómo jugaba el fútbol Lo otro forma parte De su vida privada En este caso Es distinto y delicado Porque el Japo Es un jugador profesional Y su cuerpo Es la herramienta De trabajo Como la pala Y el balde Para el bañil Si él no la cuida Está tentando Contra su trabajo También Ahora De ahí A pegarle en el piso Como se le ha pegado Capaz que Vamos a escuchar El informe Yo no sé Yo no sé Si se lo criticó tanto Porque la verdad No consumí muchos medios De comunicación deportiva En los últimos días Sé que Estuvo en todos los portales Acaparando demasiado espacio El caso Japo Rodríguez Me sorprendió Que se le diera tanto espacio Al caso de un futbolista Que chocó estando borracho ¿Qué pasó? Tapa de diario Y pasó toda la vida Que los jugadores Se emborracharan y chocaran Siempre pasó En todas las generaciones Pero está No sé si lo mataron tanto La verdad ¿Pablo lo mataron tanto? No, no No sé Yo qué sé Se le dio Demasiado espacio Demasiado Pero contento De la escucha Hoy El personaje Es Jorge Rodríguez Ese siniestro Que tuvo En donde Además La espirometría Le dio por arriba De lo permitido Por lo que Deberá La instancia penal Hacerlo explicado Su abogado barrera Un tema De que deberá ir Ante un tribunal Y explicar lo que pasó Y quizás Le apliquen una pena comunitaria Porque ya rige La nueva ley De faltas Como a veces No percibimos Que muchos De estos chicos Porque son muchachos De veintipico de años Muy jóvenes Necesitan un poco más De atención Que simplemente Una sanción De mandarlos a tres ellos No digo que no se la estén dando Ayer Flavio Perchman Que es el representante De jugador Que a su vez Es presidente de Aguada Que es uno de esos representantes Que tiene el fútbol uruguayo Que por lo menos Se percibe Un nivel de preocupación Por el trabajo que realiza Y por la atención De sus jugadores Manifestó que Hay que ayudarlo Porque si no Se va a suicidar Lo decía en términos Figurado Fútbolísticamente Se va a suicidar Técnico de Nacional Vasco Creo que Hay que tener cuidado Cómo se manejan Las situaciones Me parece En este caso No quiero No quiero dar nombres Porque La verdad que se ha hablado Y se ha manoseado bastante El tema de De Capo Se mandó una cagada Se mandó una cagada Pero Parece que Que lo estamos crucificando Y no es tan así No es tan así El jugador Yo lo que quiero Es cuando tenga libre Que tenga libre Que aproveche Pero siempre Sabiendo que es un jugador profesional Dónde Cuándo Cómo Y con quién Y eso Los muchachos Creo que lo tienen claro Después Ellos saben que hay Hay una disciplina Institucional Una disciplina En el plantel Y nos mandamos Y nos mandamos Ese tipo De cagadas Habrá que Ser responsables Y después Atenerse a las consecuencias Estos días Ha sido muy comentado El libro Sobre Fabián O'Neill Al lado de nosotros No toma No fuma No hace nada Entonces no podemos Estar al lado de él Cuando precisamos Sacar un puesto Que nosotros Nos aprendíamos Nosotros no sabíamos Prender La computadora Porque no sabíamos Prender Si no somos un desastre Nero Mendes El Che El Mamá ¿Qué van a aprender? No aprende nada Entonces ¿Qué hacemos? Le damos Volar Entonces Es un fenómeno Y no va a ser Un fenómeno Para nosotros Entonces Es un fenómeno De verdad Si él es más inteligente Él tuvo más estudios Que nosotros Nosotros lo único que hicimos Fue tomar vino Y andar en la hueta Y jugar al fútbol Y era el hombre Que manejaba todo El libro se llama La última gota Escrito por Federico Castillo Yazo Baroli Que más allá de que Se ha rescatado demasiado La anécdota jocosa Está el drama Del alcoholismo En Los Deportistas Fabián ¿Me estás escuchando? Una vez Estábamos en la sub En la sub 20 Cuando nos estábamos Yendo de Australia Sí Y las puntas ¿Quién era? El motro de él Y yo, ¿no? Sí Y bueno Y digo Que no tomamos nunca nada Vamos arriba ¿Sabés qué? Escapamos de noche Por la ventana Estábamos en el charruga Concentrado Hace como un mes de pico ¡No! Y nos fuimos Y le pagamos un vino Y una plata Le engajamos Al mocho de la puerta Para que no dejara entrar Y está diciendo la cuenta Hay contar las verdades Porque el hombre Es un tema Que afecta mucho Porque las presiones Para las que están sometidos Son muy grandes Y muchas veces Todavía En el deporte En general En Uruguay No se le presta atención A la función De los psicólogos deportivos Que tienen Una gran tarea Por delante Para bajar la presión Y alejarlo De salidas fáciles Ante el fracaso deportivo Ante el no rendimiento Ante la presión La salida fácil El alcohol O la droga Se comentaba De que había Alguna escapadita Alguna fiesta Porque ahora Se habla de una selección Más profesional En ese sentido O más prolija No sé vos ¿Cómo lo ves? Yo jugué con la mayoría De los que están hoy Yo sé lo que son Sé la clase de jugadores Que son Sé la clase de tipo Que son Yo nunca me escapé De una concentración Nunca salí de una concentración Si dependía del resultado Yo para poder Tener mi momento O mi momento De divertir Mi momento De buscar Poder hablar con el entrenador Para tomar una cerveza Tenía que ganar Si ganaba Tenía la posibilidad De decirle al técnico ¿Podemos tomar una cerveza En la cena? Con la responsabilidad De saber que Tiene que jugar un partido Muy próximo O lo que sea El señor gerente Deportivo Del club Atlético Peñarol Señor Carlos Sánchez Uno tiene la idea De que es un buen muchacho Por supuesto Que todos sabemos Que es un muy buen jugador Pero evidentemente Han habido una serie de actos Que no son propios Que un profesional Últimamente Y uno pensaba Que podía haber Alguna patología ¿No? Y si había alguna patología Que había que tratarla Él nos dijo que no Que él Se le fue un poco En las manos La situación Jorge Porque usted sabe Es un muchacho joven Hay muchas tentaciones Y bueno Y un día Y después otro día Y bueno Pero se le fue de las manos Todos pasamos por situaciones Complicadas en la vida En lo que sea Y siempre es bueno Intentar Cuando se es de buena madera Tirarle cuerdas ¿No? A la gente para salir Yo Emerson Visera Tampoco Podemos sacrificarlo O enjuiciarlo O hacer leña Del árbol caído Lo que se rescata No es el jugador de fútbol Es la persona Sin duda Hay que ayudarla El jugador de fútbol Viene después Pero yo soy uno De los que digo Que a la persona Siempre hay Cuando se comete un error Sea cual sea el error Siempre hay que ayudarla Porque todos En esta vida Hemos cometido Errores Y siempre Mal o bien Se han salido El señor gerente deportivo Del club Atlético Peñarol Señor Carlos Sánchez Yo creo que el jugador De fútbol profesional Tiene otras obligaciones Aparte esto No son actos de vida Vivadas Son actos de vida pública Porque en el momento Que se hacen en lugares públicos Se hacen a la vista de la gente Son personajes públicos Como es un periodista Como es un jugador de fútbol Si mañana la camioneta En la camioneta esa Estaba Juan Pérez La noticia era Estaba Juan Pérez No dicen Estaba Juan Pérez Si no Chocó una camioneta No pasaba nada En tal lado Y muestra una imagen De la camioneta Y nunca nadie va a saber Quién iba adentro Pero cuando se trata De personajes públicos Resciende Y bueno Y más en un caso De un jugador Que dice que la conducta Es totalmente lo contrario De la que tiene que tener Técnico de Nacional Vasco Uno cuando tome Sabe que no tiene que conducir Porque se perjudica a él Y puede dañar a un tercero Usted tiene sus fuentes Pero que salga todo eso O sea Cree que fue innecesario Fue innecesario Para mí es innecesario Pero bueno Puedo estar equivocado Capaz que el error es mío Se podría haber evitado Tiene 28 años Es un jugador de selección Los jugadores que entran en selección En este grupo de selección Son gente de buena madera En México jugó todos los partidos No es que es un jugador Que haya tenido problemas de continuidad Fue figura en México Vino acá Resignando una parte importante De su dinero Yo soy uno de los que Lo voy a ayudar Y lo voy a arropar A que vuelva a ser El capo Que siempre fue Digo Y que no vuelva Que se dé cuenta Que este tipo de errores No se pueden cometer más Poniendo el ejemplo De Balotelli Balotelli Yo creo que ninguno de nosotros Lo quiere Para que se casé Con la hija de uno Sin embargo Mientras juega Está todo bien Y está en el primer mundo Y en un club como el Milan En la cual las reglas son severas ¿Qué es lo que te quiero decir? Que acá tenemos que marcar pautas De conducta y todo Pero acá el termómetro Es la cancha Yo estoy seguro que Si Peñarol hubiera ganado Los 15 puntos que jugó La estrella de eso Hubiera sido distinta Gargoy que era el vice de Peñarol Si el equipo hubiera ganado El Jan Este Otro impacto ¿Verdad? Entonces creo que La cancha es la que manda Y ojalá que a partir del sábado Vuelva la tranquilidad Desde el punto de vista deportivo Y eso va a tranquilizar Todas las áreas del club Cuando está para el club Está para el club ¿No? Le pasan todas malas Este Y nada No hay con qué darle ¿No? Dieguito ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Bueno El morro Una cosa Sobre el tema Una columna De Bernardo Borkenstein Que es columnista De Montevideo Portal Y es gran escucha Incluso cita A Darwin Desbocati En la interpretación Del tema De Japón Rodríguez Ahora la estuve leyendo Mientras escuchaba el informe Y está muy interesante Esto lo pueden encontrar En montevideo.com Está bien Qué feo que también Leas cosas Cuando está el informe Puedo hacer las dos cosas A la vez También tomaba café El morro García Parece que los morroches Tienen cola grande O Dijo Arroba Barrera Pero vos no sabías Sí, me escuchaste Cuando decís Tengo que hablar con el morro Es un tema De explicar la salida O simplemente De tratar De que No se bajone Y de seguir Tratando de que Encuentre su mejor nivel Exactamente Creo que Está haciendo un esfuerzo Muy importante No es Por ser reiterativo Pero Estuvo dos años Con poca actividad Y va mejorando Día tras día Lo que no tiene que Es caerse de la cabeza Porque para mí Es un juego importante Tanto en el grupo Como deportivamente Y él lo sabe Pero bueno Hay que Hay que Decírselo Cada Cada tanto Es un Un negrito lindo Morro ¿Vos cómo te sentís físicamente? ¿Estás en tu mejor momento? ¿Te falta? ¿Estás en tu mejor forma? ¿Cómo te sentís? Estoy afinando Afinando La verdad que Me siento físicamente Me siento bien Obviamente que siempre Siempre se dice Que estoy pasado de peso Que estoy Fuera de forma O muchas cosas La verdad que Que yo me siento bien El desde el punto de vista físico ¿Está bien? ¿O tiene algún kilo de más todavía? No Todo me hace la misma pregunta No ¿Sabés por qué te la hacemos? Porque Claro En su momento Lo veíamos más fino De repente El blanco El color Pero los análisis Que se han hecho Están bien Todas las evaluaciones Está bien Está bien Lo pasa que siempre acá Me dicen que Que los morenos Son culones Y es la ronda ¿No? En Uruguay En Argentina no En Argentina Aquí tenemos de todo Debe ser por Por hambre o no Pero Tenemos de todo Ahí lateral para México Se viene Hulk A la cancha Está Está Hulk ¿Eh? Está ancho Te estás perdiendo Las apreciaciones futbolísticas De Sanguinetti Fuera del micrófono Que son De una De una enseñanza No, no Es sobre la morfología De Hulk Ah Solamente ¿Por qué no comparte Con nosotros? No Yo te quiero cuidar bien Y vos te tirás sola No, no Me sorprende el físico De Hulk Lo estaban Ponderándose físico Sí, en realidad Ponderaste una parte En particular Pero está ¿Le alcanzamos un pavero? ¿Cómo? ¿Le alcanzas un pavero? No, no, no No, no No, no Hay que saber apreciar Lo bueno Aunque sea belleza masculina Igual hay que apreciar Lo bueno Eso de eso De yo no hablo De no hablo De no opino sobre hombres Es una mentira Girando Eso de un metro sexual También Tiene 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 Está bien Lo pasa que siempre acá me dicen Que los morenos son culones Y es normal acá No, en Uruguay Bueno Así que eso culón Ya te lo dijo Toda la vida lo fui Toda la vida Me cargan un poco Los compañeros Amigos Porque siempre Me dicen que Que tengo cola de mina Y se me caen de la risa Así que tenés cola de mina Es un trauma que tengo No, pero siempre Siempre fue así La verdad que No me molesta Pero bueno Tampoco la he escuchado Está bueno Te extrañamos Las hermanas Beatriz Y Débora Que tienen apellido No, no Ahí está Mandan besos ¿Las hermanas Meltroso? Sí, las hermanas Meltroso Que Que mandan siempre saludos Y Jacqueline se enojó Por lo de Hippie Chic Pero no era para los que andan en bicicleta Era para Mariano López No era Generalizado En ese caso Lo que habíamos dicho Vos podés andar en bicicleta Y no ser Hippie Chic Pero una mezcla de Mariano La bicicleta que compró Esta onda nueva Este nuevo Hippie Chic Que Que es Mariano Ya ha cindido la televisión Ya no estaba Un nuevo Mariano López Es un nuevo Mariano No sé si titularlo de Hippie Me cuesta unirlo de Hippie Con la idea de Mariano López Chic Ojo que el Hippie Chic Es otra cosa Hippie es difícil Difícil, es cierto No, no cierra No cierra con el tenis Y con todo eso Pero mirá que Le buscan la vuelta Por el Chic Buen día Buen día Muchachos Que haya fútbol Que haya fútbol, por favor Que haya fútbol, por favor Recién le decía Tenemos que esparcirnos Como dice el diccionario Como decía hoy usted Que estaba leyendo Sí, no Un oyente colaboraba Y decía que Decir que la gente Se esparce Se esparce Pero no tiene gracia Si le decimos así nosotros Lineal en la radio A escucharla a ella Ella dijo Sí, nosotros vamos a Uruguay A esparcirnos Dijo Que puede ser Desparramarte Igual Lo más gracioso Eso fue el tono de Cristina Que estaba muy pasada De cheta Viste Era gordo ¿Cómo te va? Ah, y te dice Entrar por el shopping Amoroso ¿Qué va a hacer Hablando del tema Y siga tal cual? Sapping radiar Radiar El calcicero argentino Y la verdad sea dicha Que uno se ponía De lado uruguayo Y le molestaba El tono de él Claro, claro Nunca va a ganar El premio Mi simpatía Y él vivió en Uruguay Él se acaspe Como que nos quiere mucho Pero Ah, claro Atención Pero mandémosle A un par de calcitas Que eran tan lindas A Cristina Que no me está escuchando Mi esposa Lo puedo decir ahora Un talle menos Más apretadita Le mandaba un talle menos Cristinita Bueno, le mando Un abrazo a Dante Chao, Quintena Sapping Radiar Y bueno, esto es todo Por el día de hoy El resumen De la semana De Dios Escucha de segunda pelota Gracias, Diego Gracias a ustedes Por aguantarme Te molesta Cuando escuchas a Cristina ¿No? No te gusta el tono De la presidenta argentina ¿Verdad? No, no, para nada Pasá que vos sos De la escuela de Chirucci Que es otro tipo Y que se viene Lo siento en tu cara Que se viene Chirucci Y tus expresiones Y ganá caminando Sin hacer campaña Sin hacer un acto Lo gana Sí, sí Sí, sí Me parece que vuelve Si Iván Como alguna vez Se intentó A una puja electoral Chirucci Y Omar Gutiérrez No Hay gente que se suicida Ni pica Ni pica Ni pica Omar Omar igual se tiró ¿Llegó a tirarse? Con el frente amplio Pero como apoyo No fue como internet Como apoyando Como candidato no No Como candidato no Y él también dice que no Pero Nadie Creo que No hay nadie Que le gane A Chirucci ¿Carlo Barceló? No 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 gane Ni No gane Ni a los colorados Capaz y lo ¿El Galgo Manuele? No De libertad Martín Rodríguez Martín Rodríguez En el fútbol Capaz que sí Mi amigo Gonzalo Florio Y Mario Florio El hermano que es mayor No puedo ser insistente Pero que poco Le ha dado el país San José Y que mucho Te ha dado a vos Ese país Esa Esa ciudad Salido para los amigos Del Teatro Macio Y a los amigos Fortunato Claro Y si seguís sumando No sigan sumando Porque ya se viene Campila ¿Sabés lo que pasa? Es que cuando Digan Vos Un show Rafa Cotila No lo llamo Está en línea esperando Ya Campila Así que Ya venimos Enseguida Segunda pelota Chup chup churup Qué lindo recibieron A un compañero Que tiene Una esposa O una ex esposa Una ex esposa Sí Pasa que siempre arrancamos Diciendo esposa Porque me parece que es una persona Que por lo menos Está en su corazón todavía La Eli ¿Entendés? Sí Pero igual ojo Entonces le seguimos diciendo esposa Pero es la ex en realidad Ex Que ahora es lesbiana Sí, claro Se hizo torta Y es muy lindo Recibir a este compañero Que tiene esa ex mujer A la que le dicen Dentadura Porque si no la cepillan Tres veces por día Se pudre Quiero bailar Bien ¿Cómo andás? Aparte no dicen Ninguna grosería Viste que estamos Neces en ese canal Hay que ir con esa Por ese camino Pa' que entre Cuando esté la ley ¿Entendés? Es bueno Pa' quien Porque es pa' cagar Si no Viste que ya de colar Te tiene apretaditos los huevos Sí, sí A vos también, ¿eh? No, el amigo Deku Deku Y yo estamos Bien de bien Sí, pero mira que Tocó al dime hola También por ese lado No, no Por este lado tocó Pero por ese también, ¿eh? No, a mí Me la va De intercambio nomás Pero está todo bien Si Deku ¿Sabes qué? Entre Deku Y ya está Vamos a ir de puta A los tres ¿Sí? Sí Tienen pinta de ser Buenos compañeros de noche Ah, pensé que así Bueno, yendo de puta No, no Buenos compañeros de noche El otro todavía la está remando Con lo de Chiqui Bueno, bueno Yo digo que Deben ser buenos compañeros de noche Porque me parece que No digan nada No digan nada De Chiqui Que en casa Me comí una puteada Bárbara Bueno, bueno Porque, claro No aplicaban la tarjeta de débito Estaba finita Bueno, está No, no ¿Cómo te vistes en la vida? A 100 dólares A 100 dólares El polvorón Bueno Yo lo que te digo Que son dos tipos Que se conocen hace muchos años Más o menos Pertenecen a una misma generación Y deben jugar de memoria En la noche Si arrancan la salida Y aparte vos salís Con la experiencia Y te hacen la pala De un polvorón Se quedó de paredita En la barra Y va Va a Wich Que viejo zorro Y te dije Mirá Conchame Ellos se están empleados Como vos Y no me clemo El zapato con tomate Y vamos a chocar los peludos Y ahí está Edison Para cambiar el tema Porque esto Si no se va A descarrilar Ve activo Al chino ¿Qué está? Sí, al chino Y hablando español Precioso Las redes sociales Hiciendo gato lindo Cualquier cosa Es más Le consiguió un celular Ay, mirá Robado No para No sé No creo Que se ha robado Tenía una Hello Kitty Del otro lado Medio rosado No sé Se lo recontrafonó A una nena Claro No, no creo Andá ya A ver El chino Tiene Tiene ahí Para escribir En Witter Y Twitter No, Twitter ¿Eh? Twitter Con T Arranca Acá está Acá está Vená Vená Lo tengo acá Acá la voy Ah, tiene porno Mirá Me abre Yo me estoy tocando No, porque No, porque Tenés que enchufarle Internet Opa Opa Ah, ahí está Mirá Hay una que está Prendida El muñeco Acá Bueno, bueno La chanchada Que tiene ¿Qué haces, chinito? ¿Cómo empeteco? Hay una señorita Con un pedazo En la boca ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, no corta Tenés que ir a la escuela Allá sí Decíle al Maxi Que te abra la escuela Que ahí Tenés re gratis Que nosotros íbamos a ver Poringa Ibamos a ver Bueno, bueno Suscriba con su hijo Maxi a ¿Me ha escuchado? ¿Me ha escuchado? Pero ya aprendida La chota Bueno, bueno Edison Edison Bueno, bueno Querido ¿Qué traes para hoy? Hoy tengo una alegría ¿Qué traes para hoy? ¿Qué traes para hoy? Estoy desbordante Tengo una felicidad encima Porque vos sabés que a mí me ponen muy contento cuando a los amigos les va bien Bueno, me alegro, loco ¿Y a quién le fue bárbaro? No, no Y yo te tengo preparado una sorpresa para vos ¿Otra vez para mí? No Una sorpresita A ver Porque yo, viste, que estoy continuamente preocupado por que los compañeros estén bien Que no les falte nada Que no estén pasando necesidad Que tengan su momento de ocio De distracción Que no estén solo Que si necesitan una manito Este uno para dejársela ¿Viste? Sí Entonces Si vos me permitís Le voy a pedir a Giorgio Si él puede llamar a una persona Ya está llamando, Federico ¿A quién querés llamar? Jimenita ¿Eh? Jimenita ¿Jimena? ¿Quién es? ¿Cedrés? No No, no, no Este es con X esta también Creo que no es Al menos acá dice A ver Ay, Campi Le da cuidado Pero ¿de quién se trata en este caso? No sé ¿Vos Mariano? ¿Eh? ¿Ustedes caigan? Silencio Ay, ojalá tienda Porque tenemos varios igual Pero Jimena es la especial Ideal para esta situación Aparte Bueno ¿Se escucha? Bienvenido Vale Son de vos Bueno ¿Tenés un plan B como Emiliano Cotella? Tengo plan Plan Hasta Z tengo A ver Eh, que llame Eh, 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 a Dabel Por ejemplo ¿A Dabel? A Dabel A Dabel O, o, no A Kelly A Kelly A Kelly A Kelly Que llame a Kelly A la Kelly, mirá A Kelly Porque, ¿qué hace Kelly Es artista? Eh, vamos Esperá que suene el teléfono Y ahí yo te voy a contar Está apagado Está apagado No A Dabel La cosa no es conmigo, viste Es pa' un amigo Es tipo como un censo No, no Un censo no es eso Una mamadita ahí Algo Un peteco Algo No sé Se cortó Ah, pero a Dabel Que es bibliotecóloga Se avivó A Dabel La vio venir, eh Puedo decir Llamá la vuelta Llamá Por más que sea su trabajo A la mina no le gusta Que le digas peteco O sea De qué nivel es Una chupadita Escuchame A ver Dice A Dabel 20 Nueva Travesti Rubia Alta Qué peda Que le ofrezca A ir al musulmán Que le dé a romper Los gentes Tampoco que se haga Si para ti ponen El gallito Luis Poné Traba nuevo Rubio Esta delgada Qué peda Que le digas Escuchá Vamos a ver A la fuga del bau Al sonido La concha A tu hermana A ver Llamá a Dabel La voy a mandar A la concha A su hermana No, pará Pará, tranquilo La voy a mandar A la concha A su hermana No, no, no A quién llamamos A ella de nuevo Llamá a Dabel Ya estoy re quemado Tenías alguna otra alternativa Tengo dos Dos de más Está, dos ojas de gallito Ganaste A la vel No entiende Se quema todo Con a la vel Se estará manoteando La chota El brico De mierda este Ojo Respetá Ella es respetar Debe tener Una tripa Que la debe pegar Con sin tapato A la mugio No atienda A la vel Pero la puta Que lo cari Cuerpo 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 Filnes Dice Cuerpo Filnes Y una cola Hermosa Muy femenina Se ve que se saca Los pelos Bueno, vamos con otra Dejame que le deje el mensaje Para terminar No, te voy a cortar A ver Tengo la nombre contigo Ada Adita Se ve que se cortó Mi vida Acá dice que tú Eres travesti Rubia Alta Delgado Cuerpo Filnes Una cola Muy hermosa Muy femenina Yo no sé Si te pasa El epileide Te está haciendo Serapia O la Mastrela Que se pasa Cedren en la cara No me estás atendiendo Nosotros te queremos Hacer el culo Somos cuatro Cuánto es Cuánto cuenta tu cariño Bueno Llámame Llamá otro Ya está Por favor Por favor Llámame Si no está Kelly Llámame Al segundo Empezando de abajo Segundo Empezando de abajo Fede Que no tiene No tiene nombre Dice súper femenina Y ni nombre tiene Se debe llamar Mario Directamente Debe tener bigote Y barba Como Winchester Bauman ¿Quién es esta? Esa La que pedí Sin nombre Lo que busca Está aquí Trans Súper femenina No SMS Se ve que no tiene Ni tarjeta El brisco Tiene para que lo llamen Y ni atiende Debe tener un Nokia A 1100 Metido en el objeto Por favor Hola Hola ¿Quién habla? ¿Quién habla? Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? Amor Estás hablándola con la contestadora En este momento No te puedo aportar Me dice la cronera 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 Dejame que le dejo un mensaje Entraste por el arrojil Déjame dejarle un mensaje Está ahora para dejarle Ya corriendo ¿Dónde estás? Ahora Díjame Ya Visco Entré como un cabrito La puta que te parió Con eso Pero vos no petejás Hacen un tete a todos De acá Para Gustavo Radito Más de tu tiempo La cronera Te dije un tres horas Por lo menos Nos vemos Llamame ¿Qué te va a llamar? Ahora va a llamar a la porteña Qué horror Ah, la porteña Uh, esta debe ser Aparte debe ser muy linda de verdad Porque ella alejada Trans porteña recién llegada Hermosa con zeta Así que debe ser más linda todavía Igual yo todavía no entiendo A qué quiere llegar, ¿no? Debe tener una ignorancia Encima, te brindas Hola Sí, buenas Buenas tardes ¿Quién habla? ¿Alejandra? Sí, ella habla ¿Quién es? Alejandra Edison es mi nombre Mirá, yo tengo tu número Por el diario, ¿viste? Sí, mi amor Te voy a contar un poquito Yo vivo por Plaza Independencia, bebé Ay, me encanta ¿Y hacés domicilios? Sí, mi amor Ay, yo te voy a contar una cosa Porque el negocio no es conmigo, ¿viste? Tenemos un amigo Giorgio, ¿viste? Se fue a vivir solito Tiene 37 y recién se fue a vivir Y él está Él se va a tocar mucho de noche Porque la primera noche que queda Yo lo soy, ¿viste? Y nosotros tenemos miedo Que le dé algo De tanto que se toque ¿De qué? De tanto tocarse De tanto tocarse Le va a dar algo Algo al corazón Entonces, si vos pudieras ir Nosotros ponemos 50 pesos cada uno Somos uno cuándo, ¿viste? Y si vos pudieras ir por ahí Veo gente arrodillada Pidiéndome Cortó Te tentaste y te cortó eso Porque vi a ver cuál era arrodillado Vi a ver cuál era arrodillado Y me tenté Yo te busco las cosas todavía Claro Le vimos la cara a Federico Porque él estaba convencido Que buscaba cosas Para joder a mi O a Pablo ¿Entendés? No, era para Giorgio Al final era para Giorgio ¿Cómo te enteraste de eso? A ver, él me está insultando Se mudó, claro Por mensaje Ahí mandan más mensajes Porque esta se ve que es odontóloga Porque dice Acá tenés el mejor bucal al natural Y hasta la última gota Pum Estás miedo de vanilla a la venta Y por 300 te lo hace completo Entonces Debe ser una cosa Espelulante Bueno, está Lamentablemente Se partirá la mano Giorgio Hoy Hoy es su primera noche En la Casa Nueva Entonces confirmado Hoy, noche de viernes Hoy es ¿Sabés lo que va a hacer? Va a poner Isaac Y va a quedar pegoteado el techo Por favor No seas asqueroso Qué alegría le das a parte a la inquilina ¿No? Ay, la dueña de casa no sabe Le va a convertir Como la casa Donde quedaron Hansel y Gretel ¿Viste? La de los chocolates Pero bueno Está, está, está Edison Te mandamos un abrazo grande Y que tengas un muy buen fin de semana Hasta la semana que viene Recuerde siempre que todo, todo, todo Todo el año Carla Valera Segunda Pelota Cinco y cincuenta y siete de la tarde Vamos, vamos con las noticias No, no ¿Sabés que hoy no entró? No entró No estaba prevista tampoco No, no, es verdad Los viernes No Bueno, pasa que El lunes la metemos El lunes El lunes podríamos volver al tema Después de por hoy Después de consultas Y eso Siempre está rindiendo mucho Diego Canepa El prosecretario de la presidencia Se refirió al conflicto con Argentina Y pidió no dramatizar Canepa dijo que A pesar del caso de UPM La relación con Argentina Se encuentra dentro de lo estipulado En la agenda de gobierno Según informó Presidencia Canepa invita a desdramatizar la situación Y dijo así No es deseable que un diferendo puntual Que quedó encapsulado Se exacerbe en una especie de pasiones Como si estuviéramos en un partido de fútbol Me parece que hay que aplacarse Quitarle dramatismo Dejar que las cosas sucedan con naturalidad Y por supuesto Tomando las precauciones del caso Esto fue lo que expresó El prosecretario de la presidencia Que adelantó No Y adelantó Y dijo justamente No adelantemos Ni dramaticemos Ni generemos Que esto va a ser igual A lo que pasó Que es una película repetida Hagámoslo paso a paso Nosotros estamos haciendo el esfuerzo Convencidos de que tenemos Un caso muy sólido Vamos con otras noticias Lamentablemente Hubo un siniestro trágico En la ruta hoy Y falleció El jefe de prensa De ANCAP Hugo de Melo Murió en el lugar El gerente de relaciones institucionales De ANCAP Pablo Bernengo Resultó politraumatizado Y el chofer del coche Sufrió heridas menores Un auto de ANCAP Sufrió este siniestro Mientras iba camino Al pequeño poblado De Pepe Núñez Hoy se iban a realizar Se iba a realizar La inauguración De la instalación De la luz eléctrica En este pequeño poblado Donde la empresa estatal Realiza prospecciones En búsqueda de petróleo Sobre las 9 y 40 de la mañana El coche de ANCAP Volcó En un camino rural A la altura del kilómetro 160 de la ruta 31 El jefe de prensa De ANCAP Hugo de Melo Que viajaba en el asiento Trasero del coche Falleció lamentablemente En el lugar Como decíamos recién El gerente De relaciones institucionales Pablo Bernengo Que viajaba como acompañante Resultó politraumatizado Mientras que el chofer Sufrió heridas menores Ambos están internados En observación En el hospital De Tacuarembó El jefe de prensa De policía caminera Hugo Pacheco Informó al diario El País Que el siniestro Ocurrió en jurisdicción De la jefatura de Salto Pero que caminera Colaboró con la realización De espirometrías Y traslado de heridos Otras noticias Bueno Este Mañana sábado Fuesis Ocupará más de 25 Supermercados En 8 departamentos Diferentes La Federación Uruguaya De Empleados De Comercio Y Servicios Ocupará entonces Más de 25 Supermercados Será como medida De protesta Ante una reunión Por el Consejo De Salarios Que se realizó Que se realizará Perdón El próximo lunes Carlos Baiz Que es Integrante de Fuesis Informó al observador El motivo entonces De esta medida Al caer la tarde Fuesis Tenía confirmado Más de 20 Supermercados De 7 departamentos Del interior Y 7 de Montevideo El gremio Que mañana Este Perdón Que mañana va a hacer esto Recordemos que El sábado pasado Ocupó el Shant Sin permitir Que se efectúe Una compra Y bueno El sindicato Reclama Entre otras cosas Un salario mínimo De 15 mil pesos Día del trabajador De comercio Día del trabajador Del servicio También Instalación De la tripartita De salud E higiene Piden también Capacitación laboral Y mejora En la antigüedad Entre otras cosas Esto fue lo que le dijo Entonces El dirigente Carlos Baiz A los colegios Del diario El observador Para su página web Luego Hay un par de noticias Internacionales Hay una noticia Internacional Y dos deportivas La internacional Es que el Papa Francisco Visitó Asís Y fue una visita histórica El sumo pontífice Estuvo en esta ciudad Del santo patrono De Italia De la cual Aparte Recorremos que estuvo En la ciudad Del patrono italiano Del que él tomó nombre ¿No? Él tomó el nombre De Francisco Por este patrono Y bueno Hoy estuvo ahí Y dijo que la iglesia Debe despojarse De un peligro gravísimo Que es el de la mundanidad Es ridículo Que un cristiano verdadero Un obispo Un cardenal Un Papa Vayan por el camino De la mundanidad Que mata el alma Y que mata la iglesia Desde la ciudad Del santo patrono De Italia Desde la ciudad De Asís Francisco llamó A la iglesia Y a todos los cristianos A despojarse De ese espíritu De mundanidad Que definió Como el cáncer De la sociedad Y después Del panorama deportivo Tengo dos Una Que Cavani Habló sobre el futuro De Luis Suárez Y dijo que su compañero De la selección Sueña con irse A Real Madrid Edinson Cavani Señaló al diario inglés Daily Mail Que el sueño De su compañero El sueño De Luis Suárez Es jugar En el Madrid Para lo que vale La pena esperar O sea Estás al lado Porque los hinchas De Liverpool Ya saben por todos lados Que Suárez Se quiere ir Igual Rodgers Declaró De que si Se pagaron 100 millones de euros Por Bale Por lo menos 65 millones de euros Tienen que pagar Por Suárez Y que si el club Está peleando La liga Como por ahora Está peleando Está muy bien En la liga Ni loco Lo van a vender No pero aparte Yo creo que a Suárez Con un Liverpool Así peleando La Premier Le motiva Quedarse en Inglaterra Esto es otra cosa Yo creo que Si sigue ahí Y tiene la chance De ser campeón Capaz que le motiva Más quedarse Porque claro Lo que informaron Algunos medios españoles Es que existe la chance De que cuando se abra El próximo periodo de pases Que es más pequeño Que es en enero Pueda pasar a Real Madrid Y dicen que Real Madrid Pagaría unos 50 millones de euros Pero el Liverpool Como decís Vos quieres mucho más Vale más El tema es cuál es La cláusula de rescisión Ese es el tema Porque la cláusula de rescisión Y depende del contrato Si el club Realmente aparece En una oferta Y pone los chanchos Arriba de la mesa El Liverpool Estaría obligado A venderlo Si, si, si Obvio Bueno y la última noticia Es que José Mauriño El ex técnico de Real Madrid Hizo unas declaraciones Típicas Del entrenador portugués Las estaba leyendo acá En Clarín Mourinho dijo Soy el mejor técnico En la historia de Real Madrid El actual técnico del Chelsea Remarcó La brillante campaña del equipo En el título de Liga De la temporada pasada Y dijo que se enfrentó Al mejor Barcelona De la historia Por lo tanto Señaló Yo soy el mejor técnico En la historia de Real Madrid Esto fue lo que dijo En una entrevista Este José Mourinho Mou Que animal Sabés que Perdón Lo dijo En entrevista con La web británica De la cadena ESPN Ahí habló Es más extensa Si quieren leerla La pueden encontrar ahí Mariano Sabés que te estaba mirando Mientras buscabas las noticias Te vi que entrabas A páginas De videos retro Con el crucero del amor El auto fantástico Baywatch Magnum Los magníficos Me seduce eso Y por eso Porque vi que estabas Julgando Y me hiciste acordar A tu padre Te faltas honorarte los mocos Que vos tenés muchos Finalmente Con un pañuelo de tera Y sos tu padre Por eso Lo que te digo es Te invito con unos mentos Por ejemplo estos De menta Pero tenés un montón De variedades Que te van a tener Más fresco Y joven Vean el comercial De mentos En la página Youtube.com Barra mentos Uruguay Realmente está muy bueno Muy divertido Y más de algunos Se van a sentir Como Mariano Tomar ese consejo Gracias Rafita Muchachos Nosotros nos vamos Porque ya son Las 6 y 5 Pero ustedes sigan En Océano Porque arranca Abre Palabra Con el Tío Aldo Como todos los viernes Charlando Con Gustavo y Carolina La crisis de la década Se avizora ya Este vez No llegan los 10 años No Tan vulgar Para esta emisora Son llegar a salida